Agradecemos también a Chocito y Córdoba por los beneficios que se dan por las instalaciones. Bueno, que sea un momento de aprendizaje, es que es lo que necesitamos a Chocito y Córdoba. Esperemos a ver el cubo. Estamos muy contentos porque tenemos 290 inscripciones. Hay gente de La Rioja, gente de la demarca, gente de todo el interior de Córdoba. Sabemos cómo la lluvia, a veces se pone peligroso, pero han hecho lo posible para estar acá. Así que les agradecemos. Y repito, que sea un momento de aprendizaje y que podamos disfrutar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? Nada, lo primero, primero agradecerles. Agradecerles, la verdad que cuando me comentaba que había gente de Catamarca, La Rioja, la verdad que a nosotros nos emociona que haya tanta gente que venga a escucharnos de alguna manera. Así que muchísimas, muchísimas gracias. No sean tímidos hoy, pregunten todo lo que quieran preguntar. Nosotros no es que tenemos la verdad absoluta sobre todas las cosas que vamos a decir. Es lo que pensamos nosotros y lo vamos a tratar de fundamentar lo mejor posible. Pero bajo ningún aspecto crean que, nosotros creemos que esto no tiene fallas. O, por ahí, alguien no puede estar haciendo algo mejor que nosotros. Así que pregunten todo lo que tengan para preguntar. Lo vamos a tratar de contestar. Si me hacen calentar, no me vamos a cagar a palo. Pero, bueno, nada, de nuevo agradecerles. Vos querés agradecerles. Ya, con el agradecimiento. Bueno, la verdad que... Nada, saludarnos. Buenas tardes a todos. La verdad que es lindo llegar a un lugar y que haya tanta gente. Creo que es muy importante para nosotros y para todo el rugby poder compartir lo que estamos viviendo. Estaremos por ahí, yo considero que estoy en un lugar de privilegio. Y esto es gracias a haber estado alguna vez del otro lado, haberme formado en un club, haber tenido gente que le dedicó muchísimo tiempo, muchísimo cariño y muchísimo amor a formarnos, a nosotros, primero como gente de rugby, que creo que es el fin único. Y después, si nos enseñan mejor rugby y jugamos mejor rugby, muchísimo mejor. Así que, bueno, gracias por venir y gracias por estar acá. Y acá hay gente para ir más bajo de la andada, con el Matix y van primero y van a salir campeones. Eso me dijeron ellos, no sé. A ver, si van primero, si van de ahora, si van de ahora, si van de ahora. Ya pasó en 20 años, fue cuando Bosario le venía ganando a Francia, que se encontró la luz antes y te quedó como ganado. Y lo festejaron. Espectacular. En Argentina. Antes de pasarle a Germán, les quería contar un poco cómo desde el año pasado empezamos a cargar este tipo de cosas así como lo columnamos atrás de nuestro coordinador de capacitación. La idea, muchachos, es... Nosotros podemos llegar a muchos chicos, ¿no? A muchos chicos. Pero no dejan de ser, no sé, en menores de 20, se llevó a haber, no sé, 150 chicos. Si nosotros vemos 150 entrenadores, se multiplica por 50, 60. Y es un poquito la idea de acercarnos a ustedes y compartir y tratar de transmitirles todo lo que nosotros pensamos que está bien. Nosotros siempre hablamos de subir el piso, subir el piso, subir el piso. Bueno, subir el piso pasa por ahí. Tener un mejor ranking en todos los clubes, tener mejores competencias, tener mejores partidos, tener mejores jugadores. Y los únicos que los proveen de esos jugadores son ustedes. Cuanto mejor y más fluido esté ese laburo, mejores jugadores nos van a llegar a nosotros. Y una cosa que les quería compartir, que estuvimos hablando hoy con los presidentes de los clubes, todos nosotros nos la pasamos hablando de identidad y sentido de pertenencia, y cómo sentir la camiseta. Si no la sintieron nunca en su club, no la pueden sentir nunca los demás. Y ese es el desafío que tenemos hoy. Como país que se está desarrollando dentro de un profesionalismo que no va a llegar a los clubes, pero tampoco lo vamos a parar. Esto es lo que es. Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros mejor en las cosas? Cada uno es de su lado. Nosotros, nuestro mensaje es ese. Que el sentido de pertenencia, la identidad, la cultura, todo ese tipo de cosas, los chicos la maman en los clubes. Y nosotros, por eso hoy estamos acá, porque los queremos ayudar en eso. Pero después hay una parte de la responsabilidad muy grande de los clubes, de los entrenadores, de los formadores, de los padres. Hoy me decían, mi hijo tiene 14 años y le está hablando de ir a... no sé cómo se llama el centro acá, a Cefar. Cefar. ¿Qué hago? No sé qué, meter un cachetazo. ¿Qué hice yo? Esa es responsabilidad nuestra, muchachos. Eso lo maman en casa y lo maman en los clubes. Hoy lo mismo. Hoy nos decían, no, bueno, los chicos tienen como sueño jugar en los Pumas. No. Como sueño tiene que ser jugar en la primera vez en el club, como fue el sueño de todos los que estamos acá. Y si después llegamos a los Pumas, mucho mejor. Porque hay una estadística que es así, acá y en cualquier parte del mundo. El 1% de los pibes siga jugar profesional. Nada más. Y nosotros nos tenemos que ocupar del 100. Y ustedes del 99% que queda. Que es un montón. 1%. 1%. Y ahora, Germán, bueno, acá, ¿cómo enseñar mejor? Es el primer foco nuestro, es acercarnos a los clubes. Y el segundo, es cómo enseñamos mejor, cómo transmitimos mejor. Nico siempre cuenta que Tito Fernández le decía, si vos sabés 8 y transmitís 4, sos 4. Si vos sabés 4 y transmitís 8, sos 8. ¿Cómo optimizamos el tiempo que los chicos pasan en el club? Que es mucho menos que el que estemos solos. ¿Vos vas a apagar los teléfonos? ¿Les sabemos el sonido? Sí. ¿Y cómo desmistificamos toda esta cosa de volver el raki complicado? ¿Cómo simplificamos el rugby? Pero no desde la cosa que hacemos, desde la transmisión, para que le llegue clarito al jugador. Para que le llegue clarito al jugador. ¿Estamos? Ahora lo voy a dejar a Germán y después con Nico vamos a ir participando. Y de nuevo, muchachos, vamos a ir frenando para obligarnos a que pregunten, pero pregunten en el momento que quieran preguntar. Buenas tardes a todos. Como bien dijo Mario, la idea es ir participando. Entonces, hacerlo muy de ida y vuelta esta exposición, esta presentación, esta actividad. Entonces, lo primero que les quiero preguntar yo es, ¿qué consideran ustedes que debe tener un entrenador? Digamos, cosas bien concretas. ¿Qué creen que necesitamos para poder ser buenos entrenadores? ¿Qué tienen que tener un entrenador para pararse frente a un grupo o para llevar un grupo durante todo el año y poder cumplir con los objetivos que se proponen? Buenos valores. Buenos valores. Muy bien. Buen inicio. Justamente, Mario y Nico hablaron un montón recién en la reunión con los presidentes acerca de eso y seguramente también van a hablar sobre eso hoy. ¿Qué más? Vocación. Vocación. Motivación. Excelente. Acuérdense que estamos hablando de... o la idea inicial es cómo enseñar mejor. Todo eso lo tenemos que tener para poder hacer cualquier actividad. Está muy bien. Educación. Empatía. Muy bien. Empatía. Perfecto. Disciplina. Disciplina. Excelente. Por ahí vamos caminando. ¿Y qué más? Comunicación. Y comunicación. Excelente. Ya la dijeron las tres. ¿Sí? Disciplina la reemplazamos por exigencia, pero empatía, exigencia y comunicación. Yo en empatía digo ahí de ver la edad porque a veces cuando estamos con chicos de rango infantil esa empatía hasta se puede transformar en cariño, en ternura con los chicos chiquitos. Tenemos que tener esa parte. Si revisamos estos tres conceptos van de la mano también para ser papá, no mamá. Este tema es ser exigente con nuestros hijos, tener una buena comunicación y ser empáticos con ellos. Lo mismo ocurre con los entrenadores. De un tiempo a esta parte con la venida de Mario y Nico en esta última etapa esa parte de la exigencia se puso fuerte y tomó más relevancia. Y a veces con estas nuevas generaciones que vienen estamos dudando si el tema de la exigencia o no o ponemos demasiada proporción en esta parte de la empatía y nos quedamos con el tema de la exigencia. Pero claramente de ustedes salió que tenemos que levantar esa pata de la exigencia. Es muy, muy, muy importante y me gustaría que lo reforcemos un poquito más. Bueno, ¿cómo entiendo yo exigencia, no? ¿O qué? ¿Y qué es lo que me permite a mí hacer la exigencia? Lo primero son las reglas claras. Hay varias claves de la motivación y una es ¿qué es lo que esperan de mí? ¿Cuál es mi error? Y entonces con eso les sacamos toda subjetividad a lo que tiene que hacer el jugador. Y obviamente les estoy hablando de jugadores de menor de 18 para arriba. Yo no les puedo explicar de ahí para abajo la empatía no es mi fuerte. Entonces con los chicos más chicos me salgo. Con los grandes no. les saco toda subjetividad. Yo para poder medir si el tipo está progresando o no, si está haciendo su laburo o no, tiene que estar claro, él lo tiene que tener claro y yo ahí lo puedo evaluar. Y para poder evaluarlo lo tengo que poder medir. Y para poder medirlo tiene que ser objetivo. Hay una frase en inglés que es yo no puedo manejar lo que no puedo medir. Bueno, es así. Obviamente hay particitas grises dentro del juego pero como yo lo entiendo tenemos que sacar los depende del juego. Si yo me la paso diciendo depende lo único que hago es cargarlo al jugador. Reglas claras. Claridad de los roles. Eso es exigencia. Feedback instantáneo al jugador para saber si el tipo está haciendo las cosas bien o no la está haciendo bien. Y después fundamentarlo. Yo no puedo ser exigente sin que el tipo entienda qué es lo que le estoy pidiendo. Después nos vamos a empezar a meter en cómo desarrollamos eso. Pero yo no puedo ser exigente si yo no le puedo fundamentar al tipo exactamente qué es lo que yo quiero. Que no quiere decir que el tipo venga con una pregunta que yo no pueda responder. Ahí nos sentamos y lo charlamos. pero el 99% de los casos yo le tengo que poder fundamentar lo que le estoy pidiendo al tipo. Y tengo que ser objetivo. Yo no puedo decir bueno cómo vamos a defender ahí y depende no, no depende de nada. Cómo vamos a defender ahí. Cómo defendemos de un rol. Así. No, bueno y si me patino y si me pasa esto y te saco por boludo. Ahí yo te explico cómo defendemos ahí 10 sobre 10. Después hay cosas situacionales. Yo te explico ahí cómo tenés que taclear. Después es situacional. Si no llego me tengo que tirar y sí, tirate. El pase 10 sobre 10. Después es situacional. Me agarraron la mano. Bueno, como puedas. Pero yo me concentro siempre en la solución. No en el problema que me plantea el equipo. ¿Se entiende alguna pregunta con eso? O sea, que para que de general no hay conocimiento no podemos identificar. Totalmente y hoy hablamos mucho de conocimiento contra información. Información, muchachos, no nos necesitan a nosotros para información. Prenden el telefonito, prenden la computadora y hay horas de horas de horas de horas de información. Conocimiento es otra cosa. Y nosotros, latinos, nos gusta mucho el copiar y pegar. Y cuanto más complicado es, mejor porque no me aburro ni aburro a los chicos. No, no, no. Lo que tenemos que entender es si eso que estoy haciendo me hace mejorar todos los días. No es un tema de aburrirse o de aburrirse. Y aunque el tipo entiende que eso lo hace mejorar y después lo ve en la cancha y mejora, se acabó la discusión. Pero información contra conocimiento. Conocimiento, horas de horas entrenando, lo aprendí, le fijé si andaba, si no andaba, le pregunto a los jugadores, va, viene y lo asiento adentro mío. Información, nada. Bueno, agarro el entrenamiento que hacen los australianos, lo vengo a hacer a Córdoba Athletic y los pies se ponen la plata en la jeta. Y encima les voy a ir a decir cómo estos pies no les salen. Y les voy a decir algo que dejé a mí un montón de veces. Cuanto más señalo a los jugadores, más me señalo yo. ¿Por qué se le cae la pelota? Y seguramente yo no estoy entrando bien. ¿Por qué ahí no defienden? ¿Por qué no taclea? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Cuanto más lo señalo, más me señalo yo. Entonces, esa exigencia empieza por casa. Yo debo ser el tipo más autoexigente del equipo para poder bajar esa exigencia. y lo tenemos que entender todos así. Desde el head coach hasta el utilero. Porque si hay una fisura en ese caminito, chau, perdí. La exigencia es para todos igual y empieza por casa más que nadie. Yo conmigo debo ser terrible. Porque si no, soy un atorrante. Después soy exigente con todo el mundo, menos conmigo mismo. ¿Dijo que querés sumar a eso? Yo, una sola cosa que por ahí nos pasa hoy, yo les hablo del lugar del entrenador, de haber entrenado chicos de menor 17, de menor 19, y hasta hoy entrenar una primera división del club es casi entrenar como una de 19 de antes por la cantidad de chicos jóvenes que hay y lo que fuere. Creo que se entró un poquitito en lo que pasaba a mí y le pasa que entramos y bueno, los chicos de hoy son diferentes, tienen otras prioridades, no les gusta que los exijamos, no les gusta que los apretemos, no les gusta obligarlos a buscar el límite y creo que eso sí les gusta, creo que depende realmente de cómo lo hagamos y realmente creo que todos los chicos necesitan un poco de eso, necesitan buscar su límite, encontrarlo, lo que tenemos que buscar nosotros es la forma de hacerlo y como dijo Mario pasa primero por uno, creo que primero tenemos que ser bien exigentes con nosotros en cómo me preparo y cuánto estoy dispuesto a darle a los chicos, a mi club, al equipo que entreno y los chicos con los primeros que se copan es con el compromiso que tiene el entrenador, creo que lo que determina un entrenador es el compromiso que uno tenga para con los chicos, cuando los fracos que vengan los comprometidos ya compran, les puede decir patear la bala atrás y la van a patear, pero creo que tenemos que tener, no sé si llamar las agachas a los clubes, sí, animarnos a exigirle a los chicos a ser mejores todos los días, a sacarle lo mejor de ellos todos los días y que para lo único que tenemos este jueguito en definitiva es para ser los mejores todos los días y animarnos a hacer lo que nos enseñan en el club, adentro en la cancha en el entrenamiento, afuera en la cancha en la vida, en la burla, en el estudio, en mi casa, en la familia, creo que eso no lo tenemos que perder y realmente por ahí volver un poco a los entrenadores un poquito activos que teníamos nosotros que te apretaban, que te iban a buscar, que te sacaban lo mejor, creo que eso tiene que seguir vibrando a nuestro rugby y es lo que tiene que tener un entrenador. Y con respecto a eso y ya le paso de nuevo a Sherman, la exigencia es para todos la misma, no hay Juan Hernández entonces a Juan como la rompe toda no lo puedo exigir, no, ese tipo de mano lo tengo que exigir, o lo tengo que exigir igual que el resto y eso es otra de las cosas que compran los chicos y lo que dice Nico este tema de comprometerse, bueno, cuando uno es exigente te estás desnudando enfrente de los pibes porque sabés que te podés salir el tiro por la culata, pero ese es el compromiso que uno asume. Yo me la juego entera y les exijo hasta la última gota y me la juego y si viene bien y si no, me voy a mi casa. Pero uno se compromete así y es lo que dice Nico, cuando los pibes ven que vos te pones al borde del precipicio y te tirás y bueno, en la gran mayoría de las veces te siguen y lo que nosotros encontramos es un grupo ávido de esa exigencia. Cuando bajamos la exigencia en las semanas enseguida venían no, 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 no tuvimos una buena semana, no nos apretaron esta semana y apretar no es putear o no es impronta. Hay tipos que tienen una impronta, otros tienen una diferente y uno con una voz de pajarito puede ser igual que exigente que uno que tiene una voz a Ronnie y lo vio puteando. No pasa por ahí. Es por exigirle al tipo de que haga su laburo y de que conozca su laburo. Perfecto, para ser exigente justamente nosotros tenemos que tener esa seguridad y ese convencimiento para poder convencer como estaban diciendo Marilico recién y para eso necesitamos saber bien cómo corregir. Les pido mucha atención ahora acá a estas cuatro formas que dividimos nosotros de qué tipo de correcciones tenemos para después distinguirlas en los ejemplos que vamos a mostrar de entrenadores entrenando. Primero las correcciones positivas que son esas correcciones de aliento bien, muy bien, excelente, muy buen tacle, mejor tacle de la mañana, todas esas que a muchos les salen naturalmente. Después las negativas, justamente de todo lo contrario. No, esto es lo que no quiero que hagas, no, así no, no, sos malísimo, que también a otros les salen naturalmente. una tercera categoría serían las correcciones productivas que esas son las que estamos buscando que aparezcan más veces en los entrenamientos que sería una corrección con contenido. No es lo mismo que yo te diga bien, muy bueno ese tacle que yo te diga bien, muy bien, mantiendo la acción de correr en tacle o muy bien atraparlo con los brazos en el tacle, meterle contenido para que ese juego que está pasando por una repetición sistemática de una destreza reciba una información más fuerte que se la puedo llevar para poder corregir ese álbum. Bien, y después tenemos otra categoría que son las correcciones directivas o de comando que son importantes para que el ejercicio funcione. O sea, los que estaban atacando pasan a defender, los que van a pasar por detrás de este cono. Pero dentro de esas cuatro categorías tenemos que levantar más la cantidad de correcciones productivas para poder estar siendo exigentes con los jugadores. O sea, más veces tenemos que decir correcciones con contenido. De un tiempo a esta parte nos ha ocurrido que hemos trabajado sobre los famosos factores claves de las destrezas. Esos factores claves muchas veces están diciendo qué es lo que tenemos que hagamos. ¿Qué quiero que haga? Quiero que el rack salga rápido. Quiero ganar el abajo en el rack. Pero tenemos que tratar de transformar ese entrenador más en cómo. ¿Cómo quiero que lo hagas? Quiero darte la solución. Ahí está un punto que todo el tiempo decimos. A veces somos entrenadores que describimos la situación y decimos no, corraste en costado, se te cayó la pelota, no te caiste al piso. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es la solución de cómo queremos que hagas esa acción más veces repetida durante el entrenamiento en el momento de exigencia. Entonces, ¿tenemos que saber el qué? Sí, está bueno que sepamos el qué. ¿Tenemos que saber el por qué? Sí, por supuesto, porque cuando tenemos que debatir con el jugador y demás es importante saber por qué te estoy pidiendo esto. Pero lo que tenemos que repetir más veces en el entrenamiento es cómo queremos que lo hagas. Tenemos que darte más soluciones que repetirte el error que estás diciendo o repetirte el problema que vos tenés. Y les sorprendería cuando ustedes se filman como entrenadores entrenando ahora que es tan fácil filmar con un teléfono o si se están coachando con el otro entrenador que dice che, todo el tiempo estás diciendo lo negativo, todo el tiempo estás buscando lo que está saliendo mal y no le estás repetiendo la forma de la solución que tienen que buscar. Entonces, entre elegir el qué y el cómo busquemos más veces el cómo. Y otro punto importante respecto de las destrezas es, yo no puedo decir en un entrenamiento de destrezas que esté entrenando el tackle, no puedo repetir todo o corregir todos los factores claves de la destreza. Tenemos que diferenciar esos factores claves que lo tenemos que saber, está bueno, esas guías de todos los puntos del tackle, pero en el ejercicio yo voy a mencionar solamente los tres que considero que son determinantes para ese entrenamiento. Entonces, repetir muchas veces pocas cosas. Eso es muy importante. Diferenciemos esos factores claves o coaching points de las palabras claves. Poquitas palabras muchas veces. Y bien claras y con contenido. De esa manera el jugador va a recibir esa información y va a repetir, 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 hasta que se le termine transformando en algo. Después veremos cómo lo ponemos en situación de decisión y de juego y lo que ustedes quieran. Pero lo importante es que esas correcciones tengan contenido para que el jugador pueda identificarnos. Por el nombre y con contenido tienen mucho más efecto. Yo le voy a hacer más. Me subo a... Ahí está. Es este tema de las palabras claves. Los gringos le dicen action words. Literal, o sea, si hacer la traducción literal a nosotros nos queda bien. Así que vamos a usar palabras claves. Y muchas veces las palabras claves es una sola palabra que describe una acción. Una sola palabra que describe una acción. O por ahí dos. Pero describe toda una acción. ¿Y cómo llegamos a eso? A través de la repetición. Nosotros a principios de la repetición hacemos hábitos de catch and pass, o sea, de agarrar y pasarla, de rack y de tackle. Y todas las cosas que vamos corrigiendo ahí, que ese es el momento de sobrecoachar al tipo, porque uno le está generando hábitos y para generar hábitos tienen que hacer exactamente lo mismo un montón de veces. Ahí es donde yo voy instalando esas palabras claves. Yo le instalo, le instalo, le explico al jugador que ese es el momento donde yo lo voy a sobrecoachar. Le voy a explicar cada detallecito que está haciendo bien o mal para que el tipo entienda perfectamente qué es lo que yo quiero que haga. Después, cuando el tipo está entrenando a alta intensidad, lo único que le voy a tirar es una palabra o dos. Pero el tipo sabe perfectamente que esa palabra significa toda una acción. el tipo cuando por ahí vamos a hablar mucho hoy o no o ya lo hablaste en otro momento es el tema de mantener una acción de correr. Mantener la acción de correr y Nico, el negro, yo, los entrenamientos la debemos repetir 1500 veces cada uno. Y el tipo sabe perfectamente cómo se aplica, cuando tiene la pelota cómo se aplica en un rack y cómo se aplica en un tackle. No le tengo que explicar cada vez qué es lo que se implica en una acción de correr o empujar con el pie adelante. Hay un montón de cosas que el tipo ya las hizo tantas veces que él sabe perfectamente cuáles son esas correcciones. Y después esto que dice Germán de las correcciones productivas. Nosotros no nos tenemos que convertir en especialistas. Para eso está Cocia, Albert y todos esos pibes. Nosotros no tenemos que comentar el entrenamiento. Sí, hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste lo de acá, hiciste lo de más allá, no sé qué, pa, pa, pa. Estamos comentando el entrenamiento. Nosotros estamos ahí para dar soluciones. Soluciones. Ahí viene el conocimiento y el contenido. Soluciones. Porque aparte, el jugador es muy egoísta y si vos no le entras por la solución no compras. Si vos le estás todo el día diciendo qué es lo que tiene que hacer y en la gran mayoría de las veces, así es negativo y el tipo no te compra. El tipo te compra si vos le das la solución y si él sabe que esa solución va a agarpar en un entrenamiento o va a agarpar en el partido. Es lo único que le interesa. Y a nosotros también. Nosotros estamos todo el día y llévenlo a cualquier entrenamiento. No corras torcido. ¿Le estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer? No, le estamos diciendo lo que no tiene que hacer. No te cruces en el scrum. ¿Hay entradas en el scrum? ¿Vos? ¿O entran en el scrum? ¿En el scrum? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿También en el scrum? ¿En el scrum? ¿En el scrum? ¿En el scrum? ¿En el scrum? ¿Pero cuántas meses se escuchan ustedes diciendo no te cruces? ¿Eh? El otro día trabajamos con un tipo de neurociencia. Si yo le digo ahora, en este momento le digo no piensen en un elefante blanco. No piensen en un elefante blanco. ¿Qué piensan? En un elefante blanco. Si yo te digo no te cruces lo primero que se te cruce es que es cruzarte. Yo le tengo que decir exactamente qué es lo que quiero al tipo. Derecho. No corres torcido, no. Corres derecho. No te frenes, no. Mantén la acción de correr. Es la única manera que yo puedo evaluar si el tipo está haciendo lo que yo le pido o no. Si yo le pido lo que no tiene que hacer va a hacer eso y no le estoy dando ninguna solución. ¿Se entiende o no se pide? ¿Eh? Y a mí me costó un perú. Tenía un gringo al lado limándome la cabeza todo el día diciéndome decirle lo que tiene que hacer. Decirle lo que tiene que hacer. Y ahora me disfruto de decirselo a Nico, al negro, me pongo al lado de decirle lo que tiene que hacer. Decirle lo que tiene que hacer. pero es muy simple, es muy simple de entenderlo, muy difícil de hacer. Porque desde chicos estamos escuchando no, no, y nosotros como padres muchísimos más estamos todo el día diciendo no hagas eso, no toques ahí, no, 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 no. el tipo de neurociencia decía vos para sacarle la atención de eso proponerle otra cosa en vez de decir no toques en el chico. No, no, pero en el entrenamiento sí, la verdad que yo le pongo mucha atención a decir lo que realmente quiero de ese cuadro. y después a eso le agrego el contenido. ¿Verdad? Vamos, vamos a ver ejemplos de esto que te decimos de algo. Claramente no es fácil, no es fácil de incorporarlo a la rutina de nuestra diaria. Vamos a ver un ejemplo del entrenamiento del entrenador que está corrigiendo. Me gustaría que vayamos analizando cada corrección que hace a ver si a ustedes les parece positiva, negativa, productiva o de comando y quizás también. El micrófono acá se levantó. ¿Se escuchó? Primero le dijo no me acuerdo el nombre del punto y no sé qué no ajustes mantener la acción de correr. O sea, eso es la corrección sándwich. Lo primero que es un proceso de transición. Al principio lo vas a tener a Mario Bacate pero vos ya dijiste lo que no y entonces la correcí con la positiva después. Es un proceso de intermedio. Pero ahí tiró una a mantener la acción de correr. ¿Dijimos que era una corrección? Sí, una corrección. una corrección. Doble piña. Convertimos un poco en contenido también de raki. Doble piña está referido a la acción de los brazos no hacer el gancho sino meterse más con los dos brazos hacia delante para abrazar. Ok, entonces sería una palabra clave que es una corrección productiva. Mejora la altura. Mejora la altura. ¿Puedes explicar eso no lo enfrente, marito? Nos metemos un poco en lo técnico. ¿Escucharon que dijo no lo enfrente? Es que ¿a qué le orientan esa corrección no lo enfrente? A la escuadra. A la escuadra. ¿Es una corrección positiva, negativa o productiva? ¿Negativa? Negativa. Entonces, no quiero que hagas esto. Es exactamente el mismo ejemplo que lo Mario de la escuadra. pero no lo enfrente es que se puede que el camino no se va a hacer. En realidad, todo este tipo de cosas se van a hacer en cancha y es bastante más fácil de explicar. Puntualmente con esto de la defensa, ¿no? Yo estoy defendiendo el rack que está acá y estoy defendiendo de este lado del rack que estoy defendiendo a él. Durante muchísimo tiempo nosotros enseñamos este tema de pisar la alfombra, pisarle el cordón, ¿eh? Si ustedes ven eso de manera gráfica, cuando yo me puedo pisar la alfombra de pisar el cordón, generalmente piso ahí. Arranco pisando con el talón, ¿eh? ¿Qué quiere decir que no estoy frenando? ¿eh? Y después lo que hago mucho, como me dicen que tengo que poner ese último apoyo cerca del contacto, ¿qué hago con el último paso? Si es peligro. ¿Qué fuerte hay batallar? ¿Qué chorro? ¿Y cuántas veces lo vemos? ¿eh? Entonces, eso explica un poco el tema este de mantener la acción de correr. Si yo mantengo la acción de correr, después vamos a ver el tema de mismo pie, mismo hombro, pero si yo mantengo la acción de correr, yo sí o sí es el último paso, va a ser más corto, más fuerte, y voy a jugar a empujar para el pie adelante. Si yo estoy pensando y me tengo que poner el último paso cerca del contacto y encima tengo que hacerlo mismo pie, mismo hombro, voy a terminar ahí. ¿qué es lo que hace que ese tackle sea dominante? ¿el golpe o el laburo que hacemos con las piernas? El laburo que hacemos con las piernas. Y muchas veces cuando nosotros lo estamos entrenando y lo van a ver, acá no sé si está el ejemplo, buen golpe, y el pide por ahí el último paso hizo un paso, está abierto de gamba como una bailarina, pero le metió por el paso. ¿Qué pasa si ese pide se mueve en medio o se tiene un metro para el otro lado? ¿no es rojo? Son esos tipos que se tiran y le pasan a un metro, sobre todo que en el último o hacen ese paso largo o dejan los dos pies juntos y se tiran en palomita. Y después este tema de no lo enfrentes. Cuando nosotros queremos venir a hacer ese último paso, generalmente no lo hacemos desde acá, porque a vos te explicaron que tenés que venir a ponerlo acá. Entonces, cuando yo salgo cuando yo salgo a defender lo tengo que encuadrar. ¿Cómo lo encuadro? ¿Yendo hacia adelante o me dejo lo encuadro? ¿Pero si yo estoy yendo hacia adelante lo estoy encuadrando? ¿Ves? Para mí sí, pero durante muchísimo tiempo el encuadro es este. Esto lo estoy encuadrando. ¿Está de acuerdo o no? ¿Ves? Totalmente. Lo voy a ver a ver porque me interesa. Pero cuando nosotros llegamos por lo menos esto lo encuadra. Entonces, ¿el tipo qué hace? ¿Sale para adelante o sale para el cortado? Y esa es la conexión que hacen ahí. Yo me estoy imaginando a dónde va a ir ese tipo. Y encima le estoy dejando elegir a él a dónde va a ser el contacto. Yo, si ya estoy el hombro interno, ¿cuál es mi hombro fuerte? Es. Yo para mí acá lo estoy encuadrando. Así lo estoy encuadrando. Es lo mismo que así para mí. Y después mantengo la acción de correr. Y yo llego con este hombro acá y mantengo la acción de correr. pero muchos y sobre todo los fombros lo primero que hacen va a ir. Lo primero que hacen es este movimiento y después salen. Pierdo tiempo, lo dejo elegir a él, le doy dos frentes con su amor y él va a decidir el contacto. ¿Se entiende? Porque es difícil así, es ideórico, ¿no? Creo que lo realmente más importante y determinante es que las gambas que meten el taquil. Nosotros, la mayoría que estamos acá somos más grandes nos enseñaron a taclear tirándote un palomita que llegaba a meter el hombrazo en el que más vos tenías y realmente eso es todo lo contrario. Te golpeás la cabeza, te golpeás, llegás mal parado. No decidís vos el punto de contacto. Realmente, si vos te acaso de tus gambas decidís vos el punto de contacto, le sacás tiempo, le sacás espacio. Exactamente. El caje es sobre las piernas y mantendiendo la acción de correr. Lo que dice Mario, lo repetimos como tontos pero es así. Mantiendo la acción de correr, vos decidís dónde está a taclear. mantendiendo la acción de correr, vos te metés en el tacle. Vos calás en la abajo, vos seguís empujando con la pierna adelante, vos lo sacás en el tipo del apoyo, vos te seguís siempre. Cuando vos te plantás o cuando vos te tirás, el que decide es el que tiene la pelota. y vos dijiste algo y vos dijiste algo que es importante. Ahí empieza el tacle. En esta cosa de copiar y pegar, muchas veces nosotros copiamos de los gringos el tema del paso de fuerza. ¿Cuál es el paso de fuerza? ¿Este? El siguiente, el siguiente, y el siguiente. Yo siempre empujo con la pierna adelante. Siempre empujo con la pierna adelante. Mi paso de fuerza ahora es este y después va a ser este y después va a ser este. El paso de fuerza que nosotros le preguntábamos a los chicos si los chicos consideraban este el paso de fuerza. Pero yo de aquí no salgo más. Yo tengo que estar acá y poder empujar con esta y empujar con esta. Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? ¿No? Mario, no. Esto de no enfrentarlo, que Armando quería también explicar el tema del camión de la coplado, ¿no? Lo que sucede con el tratamiento y si lo podemos mostrar eso, es que esta cabeza también es que se lo mismo. Yo no había usado nunca el camión de la coplado o... sí. Ah, bueno, pero lo dije en diciembre y la gente. No, que si te pones muy de frente y das el último paso para encuadrarlo de frente, se te va como el camión de la coplada del camión y la... Y aparte tiene que ver, en realidad tiene que ver con que empujo. Si yo no estoy manteniendo la acción de correr y este último paso es largo, él va a determinar el punto de contacto y él va a forzar con las piernas. Yo ya no tengo más piernas. Entonces, generalmente, él se me va a ir acá y yo quedo pasado. Si yo mantengo la acción de correr, ahí lo atraviesa. Ustedes ven muchas veces los tipos ponen de tipos rápidos que vienen cerrando a un win y cuando están acá se tiran. Y el tipo rápido tiene que llegar acá y atravesarlo. Y no sé si se acuerdan mal, no se acuerdan mal. Y el año pasado cuando jugamos Harry Kane, Zabea la agarra contra la línea y nos pasamos, camiéramos la coplada, cuatro o cinco pibes. Porque todos los vinieron a enfrentar. Yo ya... Germán es Zabea, igual, igualito. Zabea hoy. No, dos o tres. Yo, Zabea, ¿cómo me conviene agarrar más? ¿De costado o de frente? ¿De costado? Yo ya lo tengo. En mi hombro fuerte soy tan rápido como él porque uno fue a Opidevi, el otro fue Gonzalo Granúnico, Sánchez, el tostado. Pasaron todos. Todos vinieron a enfrentar. A pisar el cordón, a pisar la alfombra. Cuando... Acá lo tengo donde yo lo quiero. A donde yo lo quiero. Y yo determino cuán fuerte le voy a golpear a él. Si yo mantengo la acción de correr, no lo golpeo fuerte, pero lo tengo agarrado y en el peor de los casos estoy ganando tiempo para que tenga otro tipo. Si yo me tiro desde acá, por él, me tiro desde acá, Zabea, hace un reboto. Si lo vengo a enfrentar, me pasa por arriba como lo pasó por arriba. Entonces, si yo ya lo tengo acá, ya me quedo acá y lo atravieso. Mantengo la acción de correr, contacto con el hombro, no, en realidad, las dos piñas primero que determina el contacto con el hombro, pinza y a casa. Y hoy, por ejemplo, ¿cuántos tanques le ven a errar a Bauti y el Dior, por ejemplo? Ninguno. En la gira de noviembre no erró un tanque. Y en los primeros partidos de este año, es más, contra Blues, hay una salida que lo frena que lo frena en seco a Rico y Johannes, le saca 30 kilos pero por abajo de las patas. Pero él determina el punto de contacto. Cuanto más chiquitos son y entienden eso, ellos determinan cuán fuerte es ese gol. Si él se frena ahí, le termina a Rico y Johannes y le pasa por arriba. En una situación de RAC en la cual los jugadores están quietos y siempre te dicen cuando vas a defender el RAC que corren a tu compañero para vivir en el pasión y todos los jugadores. En ese caso, ¿cómo el de Marcan está bien y no le enfrentes si no estás con el partido? Está de frente. Nosotros lo que pedimos en ese espacio es ya estar con él enfrentado pero ¿por qué? ¿Cómo corre el 99,99% de los pibes? Un poquito de cortado. Un poquito de cortado. Entonces vos ya ganás tiempo y ya lo ganás más fuerte que si vos te ponés dos metros adentro de ti. Y ya se te está vendiendo. Vos te ponés enfrentado a él y el tipo si se va muy lejos tuyo ya es tuyo por salir derecho. Si se va para adentro ya es tuyo. ¿Se entiende? Y después eso tiene y si está bien. Nos vamos metiendo también en contenido técnico que era para ver en la cancha como dijo Mario es más difícil explicar acá pero no querían dejarlo para atrás. Igual seguimos con la corrección. Por ahora venían dos productivas y una negativa. Mejor, mejor. Es una corrección positiva. productiva y por nombre además está mencionando la corrección y la corrección está corrigiendo con frecuencia con la buena frecuencia del ordenador con esto un poco apurado ve que nada más está aplicado como en un pasado de roja demasiado a veces pero está con una buena proporción de corrección de corrección de productivas. ¿Veis que está como acelerado? ¿Veis que está ¿Veis que está? Manté la acción de correr. Bueno ahí esto es algo fácil de medir o sea nosotros mismos como entrenador nos podemos ir midiendo a ver qué tan bien estamos corrigiendo qué cantidad de corrección de esas podemos hacer en el ejercicio. Vamos a ver otro ejemplo. no tocó el cono primero explico el ejercicio para que ustedes puedan ver qué son las correcciones un cuadrado acá y el cuadro está en el punto y hay que tocar un cono primero para nada antes que pases a este ejercicio al tema del tacle realmente la repetición que hay que hacer con esto es todos los entrenamientos todos los entrenamientos todos los entrenamientos para que realmente componemos ese gesto todos los entrenamientos que hagamos que hay incluso martes, jueves dedicar un ratito de tiempo a la parte técnica de tal que como estamos viendo acá no necesitamos matarlos a golpe ni uno contra uno a reventarse sino que el tipo de la bude es la parte técnica siempre después eso lo va a transferir a la cancha y sobre todo cuando son más jóvenes lo aprenden a los pedos los dos ejemplos el ejemplo que le dio recién Mario de Bocke y Deli lo aprendió mucho más rápido porque tiene menos vicios que un tipo grande que es mucho más jodido sacar de los vicios yo estoy el señor Ernesto aprovechen que la mayoría de los chicos jóvenes es meter desde ahora buenos hábitos igual Nico le dice hacerlo todos los entrenamientos un minuto y medio no es más que eso y a veces si ustedes sienten que les está costando un poquito más se lo meten un minuto dos o tres veces en el entrenamiento estás haciendo el entrenamiento de lo que estés haciendo y volvés a eso un minutito nada más no es tenemos que hacer media hora de tackle así nada los pies el segundo entrenamiento se fueron y después perdóname antes de no esperar que no sé en dos semanas veamos de estos tackles la mitad de los tackles de los partidos aunque veamos el 10% el 15% y empiece a poquito a aparecer esto tenemos que estar contentos porque esto te lleva tiempo te lleva repeticiones te lleva como decía el entrenador de que habla Mario decía tenés que hacer tres mil veces este gesto bien hecho perfectamente hecho para que el tipo lo incorpore y lo empiece a hacer así nuevamente en un partido cuando hacemos ejercicio de hábito ¿sí? ¿cara cuánto conviene cambiar el ejercicio que hace por ejemplo de tackle ¿hace siempre el mismo durante una cantidad de tiempo? yo te pregunto a vos y es de alguna manera en la forma en que nosotros planteamos este tipo de charlas con los chicos si es un hábito si es un hábito y nosotros creemos que hay una forma de machacar ese hábito y justamente convertirlo en hábito desde la comunicación de las neuronas ¿lo tengo que cambiar? ¿la neuronas? no no tengo que cambiar por eso no lo puedo hacer 10 minutos me lo doy a hacer un minuto pero va a hacer eso martillo, eso martillo, martillo, martillo porque yo estoy construyendo un hábito si yo cada dos semanas me cambio el hábito primero es que no creo que lo que estoy haciendo está bien y yo estoy convencido que lo que estoy haciendo está bien y después lo pido a los tipos pero la primera sí que lo estamos haciendo y de nuevo el tipo tiene que entender por qué lo hace cuál es el beneficio que le va a traer a él hacerlo más allá de si si juega o no juega el beneficio a él como jugador lo tiene que de alguna manera empezar a sentir empezar a ver y después tiene que sentir que eso lo va a hacer mejor jugador y que va a mejorar cada vez que lo hagan el primo viene a bancar tarjeta cada vez que hacemos hábito y los primeros que tenemos que estar convencidos de eso somos nosotros por eso le estamos encima todos los entrenamientos igual y de a tres o de a cuatro y nunca le aflojamos un entrenamiento ni en la actitud que le metemos a la corrección ni en la corrección en sí misma ni la ciudad que le hacemos a la corrección nada es todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo si contra el resto hay sobre todo lo que dijiste el tema de las correcciones no sé si usted considera que fue mucho o poco porque por ahí corregía de un tipo de corrección digamos pero corregía con cada jugador que pasaba en cuanto a la periodicidad o la si yo en este momento del hábito es a cada jugador lo que vos estás viendo porque estás construyendo el hábito estás construyendo el hábito y nosotros nos hemos acostumbrado muy bien te digo en el radio profesional ustedes por ahí no tienen tiempo a corregir mucho con el video y después y decirle ¿te acordás esa que hiciste cuatro pasadas que hiciste mal con el video? el tipo si no lo siente ahí en el momento que lo está sintiendo vos no lo corregís no vuelve más esa sensación él lo tiene que sentir en ese momento la corrección tiene que venir en ese momento pero hay que estar convencido de eso si yo siento volando o si viste o no estaría hablando mucho me importa tres carajos yo le estoy construyendo un hábito y sé que eso garpa y sé que eso garpa y cuando sea hábito me lo va a agradecer todos los días de su vida o por lo menos eso es lo que yo me digo todos los días pero el feedback tiene que ser instantáneo y a cada uno de los jugadores no ha sido el entrenamiento no ha sido el entrenamiento no sé vas a hacer lanzamientos o vas a hacer un equipo contra el otro o vas a hacer un juego no te pasás corregiendo cada uno de los jugadores todo el tiempo es alguna cosa que vos viste ves que es un mega recurrente en el jugador pum ahí viene pero acá a todos y todo el tiempo obviamente Martín ahí está solo con un montón de chicos nosotros de repente tenemos la misma cantidad de chicos y somos cuatro entonces por ahí pasás por al lado y le decís empujar la unidad adelante viste todo de piña mantén la acción de correr y volver en el hábito a veces un hábito y poder volver eso se hace en cualquiera de los deportes y los tipos los llaman randomizar vos agarrás y tenés eso como hábito y después lo pasás a un juego por ejemplo no sé si estás haciendo agarrar y pasar después lo pasás a algo como un 3 contra 2 para ponerlo en situación pero ahí no estás constituyendo el hábito y después volvés a la fe y después pasás a la defensa y después volvés a la fe y no tiene y no tiene por qué saber perfecto no tiene por qué saber perfecto pero el tipo tiene que entender por qué lo hace cómo lo tiene que hacer lo tiene que internalizar si no lo que te ponga a ti ya lo pasas a una exactamente pero eso viene a través de la reproducción no hay otra cosa uno cuando empieza a entrenar siempre está buscando la solución mágica yo me acuerdo no sé yo estaba en Bombería había un equipo de handball que era buenísimo y entonces yo quería ver cómo saltaban los pibes y qué sé yo entonces voy y me pongo a dar con el entrenador de handball porque el salto es bastante vertical entonces yo decía lo mismo con el entrenador de gole y yo decía bueno pero qué hace y mirá el lunes hacemos 1500 saltos el martes hacemos 2000 yo decía está cagando está cagando me está escondiendo yo sé que tiene una forma mágica no me hay que decir viste y después fui al de básquet y nada sí el martes con 1500 y lo mismo sí bueno me fui a hablar con un arquero para ver el tema y ataja 4000 pelotas por partido pasa por el abuso de la repetición no hay otra no hay otra pero desde la convicción de que lo hacemos por qué lo hacemos cómo lo hacemos y qué resultado nos va a dar y qué resultado bueno 3000 repeticiones son 6 meses esa es la convicción que tenemos de bancarla 6 meses nosotros muy latinos nada somos reactivos un hito los árboles lo cambiémoslo y aquello ya insistimos bastante dos o tres semanas no viene no viene no viene no viene cambiémoslo y de la misma parte de los jugadores venía ese mensaje venía la cosa de bueno no está bueno está bueno pero pero si no viene lo cambiamos te cambio vos después de cuatro años después de cuatro años que se trató el proceso y lo que dicen y lo que dicen hijo y nosotros cada vez que vamos está buenísimo porque los chicos en un entrenamiento le sacan mucho más jugo que a un pibe en un mes un pibe de 30 años en un mes porque los chicos no tienen mal hábito y a nivel neurociencia el mal hábito no se va está ahí disminuye un poquito pero no se va lo que tenemos que hacer es generar un hábito mucho más fuerte para que el chico vaya a ese hábito cuando estaba cuando después de las 120 emulsaciones no empieza a ver nada el tipo va el como se llama el cerebro va a lo más fácil bueno lo más fácil es ese hábito fuerte que tenemos ahí pero el otro está si este lo hicimos así y este es así va a ir a él por eso y de nuevo nosotros tenemos mucho más tiempo pero ¿quién no tiene dos minutos con nuestra mente? todos todos tenemos dos minutos con entrenamiento como para poder hacer esto y más también pero dos minutos con entrenamiento de cada una de estas cosas tenemos pero seguro el tema se complica cuando trabaja en el hábito yo te detiene jugadores también si tiene la institución de unos dos minutos para que trate y se trabaja en el hábito objetivamente ¿está estandarizado? si y no la verdad que nosotros de nuevo tenemos que manejar también el tema de cuánto tiempo lo podemos hacer para sacar el mayor cubo posible yo te diría diferente es el tema del pase pero en el taque los tipos deben hacer diez taques ¿por ahí Nico? por eso va también depende del material que tengas la cantidad de los pelotas pero este ejercicio lo podés hacer hasta cinco no necesitan el estudio cuando te doy la acción de correr pasa los brazos lo cierro cuando te doy el paso de los brazos lo cierro no te compliques cuantos más veces lo hagas mejor lo haces pero después hay está esta cosa también esta cosa me la complico simplifiquemoslo hacía dos minutos ni lo cuento no tengo valor porque no hay de nuevo no hay fórmulas yo no te puedo decir esto va se va a hacer así a vos te va a funcionar así a vos te va a funcionar así a vos te va a funcionar así no y depende de los poderes que tengas depende de la receptividad depende de tu forma de entrenar y transmitir pero focalicemos focalicémonos más en eso que en toda la parte de la información ¿se entiende o no? sí ¿sí? Mario ¿y al poder le decís eso? ¿qué cosa? sí y el picar en la cabeza hasta que termine nosotros y hasta que termine el año haciendo este caso lo mismo que le estoy hablando a ustedes de cómo genero el hábito de el mal hábito y cómo voy a hacer eso es más o sea la semana pasada trajimos un tipo para que lo viniera a explicar científicamente yo le piqué la cabeza con eso todo el año pasado y yo les explicaba desde mi poquito conocimiento de neurociencia se lo explicaba yo yo es lo mismo que vengo como un profe de la facultad pica y el tipo dijo exactamente lo mismo ¿qué es neurociente? ¿a vosotros? no, no, no y no sé si es famoso o lo tenés que más pero bueno le estamos hablando no, no no, no había alguna otra pregunta vos me está hablando de las correcciones ¿no? con el tipo la negativa con el tipo de feedback vos hacés esta expresión por la expedición el feedback de preguntarle al grupo que lo que vieron hasta que ellos se auto-evalúen y empiezan a trabajar eso muchas veces yo no le hago la corrección le digo ¿qué pasa mejor? ¿qué hiciste? ¿qué no hiciste? y si el tipo yo lo y seguramente vamos a hablar del tema del preguntario lo llevo a que me lo diga él lo llevo a que me lo diga él y si el pibes no está agarrando le digo bueno ¿pero qué hiciste con el pie? ¿y qué hiciste con los brazos? y muchas veces los pibes no me responden lo que hicieron sino me responden lo que yo quiero escuchar y entonces voy de nuevo y voy de nuevo hasta que el tipo se da cuenta y en algunos casos ni siquiera se da cuenta porque se maneja por un tema de percepción el tipo él tiene la percepción de haber hecho esto vos le decís en el Scrum ¿cómo sentiste que entraste en ese Scrum? derecho le mostré la cámara así está así pero él se maneja por un tema de percepción ya lo ha hecho tantas veces que por ahí corrige un poquito pero estaba recontratorcido y así en el tackle en el pase en el rack en un montón de cosas lo que tenemos que hacer es poner en la misma página la percepción con la acción y ahí el tipo se corrige solo y nosotros lo hacemos que se corrijan ellos o sea el tipo que tiene el escudo le va diciendo pasa abajo o mejor con el pie de adelante pasa los brazos ese tipo se empieza a producir ahí pero después en las charlas todo es preguntar le va a 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 preguntar eso es lo que dice Mario reciente que el tipo que por ejemplo está con el escudo corrido al que viva hasta crear eso es explicar eso lo tenés que comentar todo el tiempo el tipo que corrige está pensando el gesto técnico que lo está aprendiendo y si vos corrís a alguien tenés que tener un fundamento lo mismo que agarrar a los chicos que juegan al nivel superior y entren a la menor de 15 el fraco que va a entrenar a la menor de 15 tiene que ir con fundamento a enseñar lo puede ir así en cualquier otra basada porque los chicos ya saben lo que vos enseñás lo aprendés y después lo comprometes también porque yo no te puedo estar corrigiendo a vos si después yo voy y hago un papel si yo te estoy corrigiendo todo el tiempo nosotros le hacemos poner un minuto en el minuto te acliran la pitaca a uno o sea que primero yo te doy el feedback después me lo da él y si yo te pido rompiendo la cabeza todo el día con el feedback bueno agarrate que yo también lo voy a poner usted puede tener esto de que te acliré porque el visto como menos eso que los clubes hacen mucho ese estilo que se hace que lo hago con el club trabaja con la organización de poder de los platos de los clubes digo che el tag se termina con el principio que el juego de derivado ha sido sino que cuando pusiste de pie estar en acción de nuevo entonces mi pregunta es trabajando el hábito del tag en que momento trabajan esa otra parte con la terminación del tag porque por ahí digo che si trabajamos el hábito al final lo trabajamos en todo el hábito de llegar impacto atravieso y suelto ahí termina impacto atravieso y suelto buen punto nosotros después hacemos un ejercicio que empezamos porque lo llamamos ejercicio medio de claridad empezamos con un rack y dependiendo generalmente más tipos dependiendo que atacando y los tipos ahí los llevan hasta el piso se levantan y organizan y al principio lo hacemos al 50% y vamos de nuevo y vamos de nuevo y cuando vemos que los tipos si los tipos no pueden caminar yo no voy a hacer por lo que aparece el metro entonces si el tipo no lo está haciendo bien y nos quedamos ahí y nos quedamos ahí nos quedamos ahí y aunque sentimos que podemos ir bueno después vamos de nuevo y ahí ya yo cuando le empiezo a meter un resultado a la destreza no es más porque si yo te digo nos ponemos el pelado contra mí en un canalcito así y gana y se hace más traves de un lado y del otro lo frenamos como podemos y en una lo voy a agarrar así y en la otra lo voy a atacar abajo y en la otra lo voy a agarrar del cuello yo le pongo resultado al hábito no es más hábito después puede tener otra otra las modificaciones de ese ejercicio o otro foco o otro foco ese ejercicio pero el hábito es ahí y es verdad lo que decís nosotros en ese ejercicio en particular es mantener el foco está puesto sobre mantener la acción de todos Germán les hablaba del tema de tener tres cosas importantes por destreza o puede ser en el escam puede ser en el mole la defensa los gringos les llaman el crucial few contra el important many las tres cosas cruciales contra todas las cosas importantes que hay que no quiere decir que no sean importantes pero yo le voy a dedicar el 80-85% del tiempo a esas tres cosas que me solucionan el 80-85% de los problemas y después nosotros tenemos más tiempo bueno dedicamos tiempo a cada uno de esos porcentajes en el caso de ustedes si esas cosas me solucionan el 80-85% de los problemas está bastante buena Mario van variando esas tres cuestiones graves las van variando te pregunto de nuevo en el tema de los hábitos si estamos construyendo el hábito ¿te parece que varían? no no varían es más cuando preparamos las charlas nosotros tenemos tres cosas importantes sobre el ataque y tres cosas importantes sobre la defensa y así y Nico lo que hace es por ahí en la defensa por ejemplo focalizarse más sobre una de esas cosas o agarrar y ponerle A.1 A.2 sobre ese valor digamos ese pilar del juego pero siempre tratamos de que los tipos tengan claro esto es lo importante esto es lo importante y ahí nos vamos agarrando de uno más que de otro en función de contra quien jugamos pero siempre son los mismos siempre son los mismos eso es lo que dice Mario a mí realmente al principio me costó me costó un montón decir bueno vamos a elaborar o preparar nuestra defensa sobre tres milanes y después al final del día te das cuenta que si laburás sobre tres cosas bien simples es mucho más fácil evolucionar y corregir y hacer un análisis de rival también cuando te ponés muchas cosas que querés ver demasiadas cosas terminás no viendo nada y terminás confundiendo al pibre cuando vos decís es esto esto y esto es esto es esto y esto un poco es sobre tu sistema evaluar y mejorar y a eso le agregás bueno tengamos precauciones en esto que hacen ellos pero nosotros lo alteramos en nuestros tres pilares fundamentales sobre los que laburamos por ejemplo en nuestra defensa son siempre los mismos prestemos la atención a esto pero seguimos laburando sobre lo mismo que decidimos laburar el primer día del año en la protemporada no es lo que se va a poner en defensa o en ataque estar antes estar antes es muy vasto es muy genérico digamos te cubre un montón de cosas y estar antes ponerle Nico por ahí dice estos pibes golpean en mitad de cancha y vienen con los cinco adelante a hacer un segundo golpe estemos antes después estar antes puede ser más cerquita más lejos se van a la punta pero estemos antes el estar antes te permite todo si yo le pregunto ¿qué es lo importante de la defensa? la comunicación el encuadre mantener la acción de correr sí si estamos antes si no estamos antes muchachos lo único que nos queda es rezar estar antes estar antes estar antes estar antes yo estudié antes comunico yo estudié antes impongo yo estudié antes mantengo la acción recorrer yo estudié antes domino el contacto si yo no estudié antes tengo que ser GIMA para los que conocen lo que se cobra allí acá me uso más de los lados recuerden los ejemplos que decíamos de las correcciones lo que vamos a hacer bueno lo que vamos a hacer nos quedamos y la corrección ¿qué podemos? Cuiden la pelota Cuiden la pelota Que les parece esta corrección Es un que o es un como Está bueno que pudiéramos la pelota Pero debería haber sido una operación más dirigida Más puntual con más contenido Bien Vamos dale siga De aliento Toca el cono Seguimos con las de comando Si ustedes tuviesen que corregir esa situación Y acordándose de lo que habló Mario recién Si bien este jugador está atacando El jugador está defendiendo ¿Qué le podríamos haber corregido? ¿Por qué se cae? No mantiene la acción de correr ¿Por qué? Más relajable, más largo Más relajable, más largo Se queda lejos del... ...el motor de pierna Este tipo de situaciones es lo que yo quería que comparemos Un entrenador que por ahí tiene más ritmo de corrección Y más frecuencia de corrección Versus un entrenador que no tuvo Correcciones productivas en toda esa pasadilla Que fue el momento de hoy Para que ustedes empiecen a ver con otros ojos Y a ustedes mismos en realidad Porque rápidamente van a encontrar evolución Si se corrigen en su corrección Y otra cosa que ocurre muchas veces es Que nos preocupamos por darle ritmo En lugar de corregir con los medidas ¿Cómo hacemos el gol? ¿Y que de eso... ...de que ustedes juegan a jugar? No Vamos pegar Y tú ¡Va! 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 Hay buenos aplausos y demás. Hay ritmo, más ritmo que contenido en la corrección. O sea, es difícil generar el hábito a partir de esas correciones incontenientes. Ahí apareció una corrección, ¿qué dijo? Una corrección. Una corrección productiva con una palabra clave que ya tenía utilizado recién antes. De los brazos. Bien, vamos, vamos. ¿Qué dice de los brazos? ¿Qué corrección? La escuchen de vuelta. ¡Hasta los brazos! ¡Hasta los brazos! Ahora que lo escuchan acá y que ven la imagen y todo. Por ahí después de dar la explicación que les dio Marilico, les resulta como que está mal. Pero si ustedes, la parte del piso de tenderamiento de sin haber recibido este concepto, por ahí no les llama tanto la atención. Eso es lo que estamos buscando. Ustedes se den cuenta que cuando uno corrige, a veces no está prestando tanta atención sobre qué quiere ir, no tiene bien claro esas tres cosas que dijo Nico. Esas palabras que yo sé que las voy a usar antes. Ya las tengo que tener pensadas antes y las voy a repetir todo el tiempo. Entonces, de esa manera sé a qué le voy a poner un poco. Entonces estamos teniendo tal que a veces consumimos un montón de energía y palabras que no dan el blanco. Yo considero que es producido, es decir, porque él explicó el ejercicio antes. Está haciendo recordar lo que quería hacer con los brazos. Supongo que él explicó antes de la fecha. Es una cosa que me pareció. Pero hace una cosa... Pero también vos suponés, también suponés que él lo sabe, suponés que él lo entendió. Y le estás arriesgando. ¿Y cuánta energía más te consume en lugar de... Me parece que lo conoce. Aprovecho este episodio para aclarar que todos estos entrenadores, es un momento en que los filmamos y que además están en el fondo y filmaciones anteriores, hay un montón de evolución sobre esto, ¿no? No tomen referencia en el que estamos poniendo gente en el punto de vista. Pero lo que quiero es, no te consume mucha más diferencia en que te damos mucho más energía de decir brazos en lugar de decir doble piña o lo que lo viente exactamente al gesto que está buscando. Puede ser que lo que vos decís tenga razón que él sea... Sí, yo lo explicó mil veces. Pero si lo explicó mil veces, ¿qué le cuesta? Al mismo consumir energía, hacer algo más dirigido y que tenga más impacto sobre la generación de la vida del cuerpo. Sí, de cualquier cosa que hay, perdoná. Si no, estamos, es fino, pero muchas veces hacemos lo mismo. Corrigió antes que se suceda la interacción, con lo cual ya estábamos predeterminados a voy a corregir los brazos, voy a decir lo de las piñas, y no sabíamos si había sucedido o no, porque digamos, corrige brazos y automáticamente después el chisco va contra el escudo. Eso está bueno, eso está bueno y tiene que ver con entrenar el ojo. Yo al principio lo que voy a tener, y eso se lo, o sea, si a ustedes les interesa, se lo podemos dar, lo piden a nuestro hermano o a Galo, les podemos dar, desde los factores claves hasta las palabras claves, y que ustedes se armen, en el caso que ya tengan entrenado el ojo, fenómeno, pero si no que se armen como un checklist. Si vos tenés hecho un checklist, se lo das a un tipo acá que no sabe de rugby, y vos le decís, mantener la acción de correales, mantener la acción de correales. Y el tipo puede evaluar si está manteniendo la acción de correales. Después si vos le das 15 factores claves sobre una misma acción, y lo perdés. Es por eso lo importante de tener tres cosas. Porque el foco de ese ejercicio se defina con tres cosas. Entonces ese checklist también es más cortito. Una vez que ya tengo el checklist, lo que voy haciendo es afinando el ojo. Afino, 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 y después ya, en el mismo gesto, yo ya veo las tres cosas. Y ahí puedo corregir. Pero es verdad que vos me decís, en realidad yo agarro y le doy las palabras claves, y vos las vas a hacer todo el entrenamiento, y por ahí las hizo todas bien, no todas mal, y no tenés ni idea. Pero ahí dice, gracias, la doble piña, la doble piña, la doble piña, mantén la acción de correales, no sabes ni qué es. Por eso la información contra el conocimiento. Por eso es tan importante adquirir ese conocimiento. Y es entrenar el ojo. Es entrenar el ojo, porque pasamos todos por ahí. Yo pasé por ahí, con el gringo este, me entrenaba el ojo también. Menos mal que me fui de Australia, porque ya llegaba un momento que no lo quería matar. Pero me volvió loco, me entrenó el ojo, me ayudó a corregir, me ayudó a enseñar, me ayudó a ser más humilde también, escuchar. Bueno, 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 bueno. ¿Cuántos nosotros empezamos con el revés? No, no, eso es lo que no... No le estamos dando ningún supuesto, ¿no? Me gustaría haber metido una sandwich y la hicimos... Le podría haber dicho... Vamos a ver este ejemplo de Mario ¡Quieres de la tierra! ¡Quieres de la tierra! Ese tono de la forma en la que va a ser Luis ¿A qué le remite? ¿Que lo dijo muchas veces o pocas veces? Muchas veces Claramente muchas veces Ahora vas a ver la misma aplicación Que te hice en la caja de la gente Pero vas a ver la misma aplicación ¿Mostraste acá recién? Sí, demostración Demostración Que termina con el gesto bien realizado No está mal que le mostremos lo que se hace mal Pero después marquémosle bien Exactamente lo mismo que explicó Mario acá Cómo hacerlo mal, cómo ponerse de frente Caminando de costado y cómo Atravesarlo yendo siempre hacia adelante Y un punto importante Y acá es el tema de las variantes ¿Para qué creen que se construyó esa variante? En el mismo ejercicio que estaba hablando antes con Nico Le meten la variante ¿Qué es lo que está buscando? ¿Por qué? ¿Por qué se corre? ¿Qué estamos poniendo en evidencia del jugador? Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Es la idea La primera La primera y la última Excelente La primera y la última Hacerlo pensar Esa es lo importante Y finalmente Controlar si he aprendido Porque en ese proceso De tanto decimos De enseñanza y de aprendizaje Lo importante es el aprendizaje Si yo puedo saber 10 De los transmito cuántos solamente Si o 50 Entonces listamos ¿Hacían su idea también? Sí Están todas Si Por grande Si no se lo sabe Si 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 Hay que generar ese contexto de pregunta Y generar ese ambiente Para yo realmente saber Si lo puedes entender Lo que estamos tratando de explicar No solamente con el hábito Con la situación que sea Entonces Ahí tenemos dos preguntas Dos tipos de preguntas para hacerla Una pregunta cerrada Que se responde con sí o con no O una pregunta que Lo hace pensar más aclaro Lo pongo más en un minuto Recién Mario le dijo Una cosa que me hizo acordarle mucho Como estás en grande Lo sé que Te estira palabras Como Lo que vos querés escuchar No me lo querés escuchar Entonces Hoy por hoy Con tantas palabras claves Que he repetido muchas veces Yo te tiro tres preguntas Y alguna es Yo te digo Májela que no me horrea O te digo Doble piña Y alguna va a entrar Como diciendo ¿Quién es lo que yo estoy diciendo? Pero no es realmente Lo que tiene en la cabeza Entonces hay que generar ese contexto Y esa pregunta Y esa re-pregunta De llevar y traer Hasta que lo hago Realmente decir Lo que tiene que decir Sacar lo que él tiene realmente en la cabeza Hacerlo pensar Y comprobar si realmente lo ha aprendido Para eso Necesitamos tener paciencia Para escuchar Lo que no es fácil es ser entrenado Y tener tiempo Estar preguntando cosas Que vos ya sabés Tienes que tener la paciencia Para dejar que el poder se exprese Y ir llevándolo para que Venimos en nuestra Lo que realmente quiere decir Una consulta Una consulta Una consulta ¿Qué fue lo que más nos costó? ¿Es una pregunta abierta o cerrada? Abierta Abierta Y ahí viene la respuesta Primera decisión Primera pregunta Mantener la acción de un error Porque va Está Está como de modo Se sabe perfecto Bien Pero Y en el escuad ¿Cuál es la respuesta del entrenador? Eso Mantener la acción de un error Y en el escuad Si Osea Esa no era la que quería que me digas Si Le dirigí Y ya se fue Ahora preguntando Que él quiere preguntar Y mire como lo pregunta De atravesar la cadera Tu entraba un poco muy alto No Esa pregunta Ahí cerrada No Listo Facilísimo Pero cuando tú dices sí O no Entonces no lo haces pensar No lo haces llegar A la conclusión De que vos realmente Sabés que es lo que estás pensando Y sabés si se generó el aprendizaje O no Tenemos que tener la paciencia Para poder manejar esa pregunta Y re-pregunta No Y esto no ¿Y por qué? ¿Y con qué quieres? Con seguir llevándolo a vos A veces nos falta esa paciencia Para eso tenemos que aprender a escuchar Y dejar que el poder se exprese Para realmente saber Si aprende o no Entonces ahí tenemos que diferenciar bien Una cosa de la otra Entonces para eso tenemos que Aprender a escuchar No voy a leer la presentación Pero fíjense Este tema de Que el poder entienda Que yo lo estoy escuchando Mantenerle contacto visual Retestir O darle importancia A lo que él está diciendo A partir de lo que está diciendo Yo creo que poder Lograr que ellos Se expresen Eso requiere paciencia Y aprender a escuchar Vamos a ver un buen ejemplo De eso Queremos hablar con Dios Y yo no chingada Tuve Y yo sé que ¿Qué cago? Porque pasión de la pelota De la casa De la boca De la boca De la boca ¿Por qué? ¿O no es un compañero? ¿O no quiere hacer el colegio? ¿Es todo serio? ¿Está escuchando? ¿No está escuchando? Muchas veces nos pasa eso Entonces nosotros Creemos que estamos transmitiendo Pero en realidad Nunca vamos a saber si estamos transmitiendo Cuando el equipo empieza a contestar ¡Bah! Lo corto y sé Hay que acostumbrarse A poder recibir ese feedback A partir de Preguntar bien Escuchar Llevar Y traer Y darle atención A lo que estamos preguntando Yo voy a poner un ejemplo De ese tipo de preguntas Durante el ejercicio ¡Vale! 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 Excelente fue la primera corrección del entrenador ¿Es positiva o negativa? ¿O productiva o se tomando? Positiva Positiva Muy bien ¡Vale! La siguiente La búsqueda de Fico caída La pregunta con un cuerpo ¿Cómo recibiste la pelota? ¿Cómo recibiste la pelota? ¿Cómo recibiste la pelota? ¿Cómo había recibido la pelota de la cuadra cuando recibió el príncipe? No la tarde 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 Entonces ahí está Tratando de marcarle el error Que ella misma se dé cuenta del error Entonces También está Esto que decía Mario De preguntar Puede ser durante la actividad Puedo frenar Que todos me miren Y hacer la pregunta Puede ser en el entrenamiento Una conclusión Una búsqueda de efectos Es genial Pero durante la distancia Si frenarlo voy Más Si hay más de un entrenador Que puede estar tomando esos roles Y preguntando a alguien Pero lo importante Es que ellos contesten Para poder comprobar Y generar aprendizaje Y también para ver Si eso Hacer pensar a esos jugadores ¿Qué pasó Mariano? ¿Qué pasó Mariano? ¿Qué ha pasado Mariano? ¿Qué ha pasado Mariano? Seguramente nada ¿Bien? Ahí está por empezar a contestar El juego de la atención ¿Bien? 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 ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Dejadlo hablar conmigo Con paciencia Lo que nos habla todo el tiempo Y esto Recién Mariano le fue algo antes Antes de empezar Que dijo la atención Que Ahora ustedes están recibiendo Toda esta idea De preguntar O de dar correcciones productivas Con contenidos Y demás Pero una cosa es que lo entendamos Y otra cosa es que después Lo vamos a hacer Es un hábito también Y lleva un tiempo largo Y una buena forma De hacerlo mejor Es Corregirse entre ustedes mismos entrenadores Somos tres entrenadores entrenando en equipo Y yo te escucho a vos A ver como vos conoces Tenemos que tener la seguridad Y la tranquilidad Que te estoy diciendo Para hacerse mejor del entrenador Y corregirse entre ustedes Porque eso no se da cuenta Solo Entonces para cambiar ese hábito Hay que ayudarse entre ustedes mismos ¿Bien? ¿Les parece que es fácil Que es complicado Si escuchan ustedes entrenar O van para el frente Y siguen directos todo el tiempo Y siguen directos Y sobre todo entrenadores Acá veo generación parecida a nosotros Yo soy más viejo que vos Pero también tengo algunos Que están en mi categoría Hemos aprendido De una forma distinta A la que tenemos que enseñar hoy Y eso Puede cambiar ese hábito Recién decíamos Para los jugadores grandes Se nos tiene que cambiarle Para los jugadores grandes También Entonces eso De escuchar al jugador Para comprobar si ha aprendido Y para hacerlo pensar Lleva un tiempo de aprendizaje Pero es la forma en la que nosotros Terminamos de confirmar Si la información lleva otra Y lo que dice Mario Por la percepción De la realidad También Lo hace Si uno lo hace así De una manera Hasta que el otro le dice No, no ¿Dónde está? Si me puedo creer que yo Hay algunas cosas Que hacían las respuestas Sí, sí, sí Estaba cruzado De que Hay que hablar De que pasa eso Exactamente No creemos que Ese entrenador mexicano En ese tipo Ustedes creen que Se quedó recontento con ese chavo Se quedó Tranquilo Ojo Por ese tipo Estaba buscando otro objetivo 5-1 Ahora Estaba buscando otro Otro objetivo ¿Sí? Preguntando Preguntando y preguntando También es muy importante ¿Cómo le hago la pregunta yo? Un jugador joven, juvenil Que comete un error Un jugador Un jugador Un jugador Lo que nosotros estamos proponiendo ¿Eh? No es fácil No es fácil No es fácil Hay que practicarlo Y otra cosa Que nos pasa en la falta de paciencia Es que los queremos ayudar con la pregunta ¿Listo? ¿Tres? 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 ¿Cuál polero? ¿Cuál polero? ¿Cuál polero? Es una buena pregunta abierta para ver qué es lo que están viendo los poderes ¿Cuál polero? ¿Cuál polero? ¿Cuál polero? ¿Tres? ¿Cuál polero? ¿Tres? 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 ¿Tres cuadros? ¿Sí? ¿Se escucha más o menos? No, 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 no Está bien ¿Qué es lo que falló? El jugador le da una respuesta Y él le dice No, bueno, sí Entonces lo que falló es el En 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 un cuadro ¿Sí? Porque le está dando la información Y entonces no tiene la paciencia Espera Fíjense cómo pasa un jugador por delante Y dice cuadre Como para que se comprenda la palabra ¿Eh? ¿Cuál? 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 A veces, es benoval Como en este caso Me va a riengo Con la posición formal Con las piernas Una vez que voy a las piernas ¿Y por qué va a ser? ¿Cómo estoy yendo? ¿Y cómo tenemos que hacer? Claro ¿Cómo estoy yendo? ¿Cómo estoy yendo? ¿Ya te lo estoy diciendo? O sea, le estoy solucionando Le estoy dando la respuesta Cuando nos propongamos Esa búsqueda virtual Tenemos que tener paciencia Para dejarlos expresarse Y no ayudarlos a la respuesta Porque ellos están esperando Decir lo que nosotros queremos escuchar Hay que generar el contexto Y saber Por qué camino Vamos con ese Tirar e empujar Tirar e empujar Hasta que salga la respuesta Por supuesto que si está perdido Puede tener un error Pero no al comienzo En otro ejemplo Que enseguida le están diciendo la respuesta No está bueno Cuando contestan lo que nosotros queremos escuchar Sin que ellos realmente lo piensen ¿Bien? Y es una parte muy importante Para que se pueda generar ese Ese cambio de ánimo en los cuadros Que realmente lo sepan Y después de que le repite lo que tiene Y como dice Mario Y como dice Mario Vamos a pintar lo que tiene Es una parte muy importante Para que se transforme en una parte ¿Quiénes de ustedes utilizan regularmente Este tema de buscar el feedback? Real Es muy importante ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? Pero para que le pregunten Me la suba media porque si me preguntan No, arriba Bueno, pero Es realmente un cambio Que tenemos que crear Poder confirmar Que han aprendido ¡Pregunta ahí! Sí, el tema es el tiempo que vos tenés en el entrenamiento. Por ahí el diálogo que generas se populariza y entonces termina hablando del púrker, el pilar, el segunda línea, el tercer línea. Eso vos tenés que hacer como de moderador de la charla. Cuando lo único que se tiene es explicar una sola jugada o un solo movimiento a un solo jugador. Empezamos a generar toda una serie de opiniones y eso se hace largo en el entrenamiento y terminamos debilitando todo. A ver si pasa eso, por eso tratamos de cerrar una sola respuesta. ¿Entendiste? Listo. Llegamos con el ejercicio. A veces se va mucho en el tiempo y el tiempo que tenemos para entrenar es agotado. Tienes físico que tenés 45 minutos, después tenés un técnico, después tenés una... Sí, bueno, ahí yo lo que... Iba a ir por ese lado, que me pasó en mi club, en el grupo haitino. 45 minutos de físico. Y en el grupo hacía 45 minutos de físico, todo sobre la línea, y pasada, si vamos, venimos, la mejor forma de agullentar a todos los pibes y que nos vengan más. Si tenemos tanto tiempo, si tenemos tiempo acotado, hagamos todo con pelota. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pasada de un minuto, un minuto y medio, ahí me desalgo, y después obviamente, y ese desafío que tienen ustedes. Porque nosotros los tenemos mucho más tiempo, los tenemos mucho más educados, en la buena forma. O sea, los tipos empiezan a leer como uno lee, y entonces ese diálogo se da más fácil. Yo te diría que, en el caso de ustedes, tienen que elegir a quien me pregunta. Bueno, pueden preguntar a todos. Y aparte, no sé, vos podés entrar con uno más, o con dos más, no sé, no tengo ni idea. Nosotros somos cuatro o cinco pibes dando vueltas, y mientras Nico está haciendo la defensa, yo paso por atrás, lo agarro y le digo, mantén la acción de correr. Y el negro, Baitana, está haciendo lo mismo. O sea, somos varios tipos que estamos dando vueltas y vamos agarrando, mientras el otro en la bula vamos agarrando así de costado a los tipos, pum, 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 pum. En el caso tuyo, yo, o sea, vos tenés que en ese entrenamiento, no sé, preguntarle a tres tipos. Y en otro entrenamiento, a otros tres. Y si querés tener una respuesta bastante viola, vos sabés a quién preguntarle o no preguntarle. No voy a decir a quién le pregunto yo, no le pregunto yo. Tenemos un par que no le pregunto. Sí. A mí creo que me pregunto en el tema en el feedback. Ahí tengo el ejercicio interior que te da la proximidad, a decir, dale, dale, a buscar ritmo. ¿Cuál es el foco del entrenamiento? Ahí está buscando el general ritmo mediante el lenguaje. Pero acá, capaz que después con terminar el entrenamiento, hizo la pregunta general, o eso, lo buscamos. Vamos corrigiendo el transcurso con palabras claves. ¿Está usando palabras claves? No, no, no. Pero a lo que voy, hay muchas ideas que hay cada dos para hacer la consulta y el feedback. No, pero vos dijiste, no dijiste que darte callado. Vos dijiste que el tiempo estaba diciendo, dale, va, 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 para dar ritmo. Para dar ritmo nomás. Bueno, pero ¿está callado o no está callado? Para talón. Bueno, entonces, tenemos la elección de hacer una corrección u otra, vos lo usamos de la misma manera. ¿Cuál es el foco del ejercicio? ¿El foco del ejercicio es darle ritmo? Si el foco del ejercicio es la urgencia y darle ritmo, ¿por ahí está bien? Está bien, pero lo que voy es si, a lo mejor un feedback general a todos, para ver si ellos pudieron dar su cuenta mediante el ritmo. Está bien, pero el oxígeno, son dos cosas diferentes. O sea, vos me estás hablando de un feedback al final y vos me decías, hacer silencio. Pero también me dijiste, estaba diciendo, va, 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 va. Entonces, vos, ¿qué es lo que querés? Yo le pregunto básicamente qué para vos es mejor, más correcto, si es constante charla o tenés su opción de crearte caso y ver si ellos pueden darse cuenta. ¿Qué dijimos? ¿En qué momento es el feedback instantáneo y constante? ¿En un momento? El hábito. No sé, ¿eso es un hábito o no es un hábito? ¿Por ahí es un hábito o por ahí no? No creo que sea un hábito. Yo creo que lo que estaba buscando en el tipo es urgencia, por eso estaba dando esa indicación. ¿Pero qué podemos decir para que el tipo llegue antes? ¿Qué podemos decir? No es una trampa, este tipo no está. ¿Qué podemos decir para que el tipo llegue antes? No. Llega antes. Llega antes. Más rápido. Llega antes. No sé, todas las indicaciones que vos querés que hagan, no es más difícil que eso. ¿No es más difícil que eso? El otro día contigo estábamos en algo, contábamos hoy con los presidentes. Nos agarramos mucho. Quería estar contentos con los menores programacionales. Que es el bolsón. Es jugador en dúo. Es jugador en dúo. A comprobar. A comprobar. Y entrena chicos en el bolsón. Y entonces él me dice, ¿Qué te parece si para mejorar la dinámica del juego hacer un círculo de orden y desorden por un trozo en polo desde el policía? ¿Quién? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Por eso cuando vos decías los brazos, 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 ¿qué brazos? Para aplaudir, para levantar los brazos, ¿qué hago con los brazos? Por más que yo lo haya explicado, está comprobado que después de las 120 impulsaciones se despide, empieza a pensar cara al menos. Por eso el mediocroma está atrás de los fobas diciendo a ver qué es lo que tiene que hacer. Entonces yo les tengo que decir lo que tienen que hacer. El feedback al final, buenísimo, y ahí están todos, los está dejando recuperar, y entonces te pones adelante y te pones a preguntar, y repreguntás, y te pones a preguntar, punto, punto, fenómeno. En el momento del ejercicio, si yo voy a decir algo, les tengo que decir lo que quiero que hagan. Va, 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 dale, 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 va, 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 no sé, estoy cantando, ¿qué te hacen? No te dicen nada, no te dicen nada. Y un poquito me va a decir a todo, porque yo estoy tratando de generar urgencia, pero si yo quiero urgencia, urgencia muchachos, llegante, gordos, mueve las patas. Porque eso es lo que quiero que hagan. El va, 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 o quedarme callado, no le estoy dando nada. Pero de nuevo, ¿cuál es el foco del ejercicio? Eso es lo primero que tengo que intentar. ¿Qué es lo que estoy buscando yo de ese ejercicio? Si yo estoy buscando que mantenga la acción de correr, bueno, estoy mirando que mantenga la acción de correr. Y mantener la acción de correr creo que es un tiempo, no lo hace llegar más rápido o más, o más despacio. Porque yo puedo mantener la acción de correr a dos por hora. Mantener la acción de correr no es acelerar. Acelerar es acelerar. Quiero que acelere, acelera. Más rápido. Llega antes. ¿Se entiende o no? Pero por eso le digo, no se la compliquen, muchachos. ¿Vos querés que haga eso? Decirle que haga eso. También nos preguntó, ¿cuál era la respuesta fisiológica y cómo está? ¿Qué tiempo le ponemos nosotros para entrenar a un equipo? Muchas veces nos ponemos a invitar cosas que no sé, que hacen los jaguares, que hacen los pumas y nosotros estamos entrenando, no sé, un equipo que entrenaba dos veces por semana. Ahora, el otro día, le pongo un ejemplo cráneo y gráfico. Nacho Fernández 9, le dio el GPS a los chicos que están de 9 en la Argentina 15. Le llamamos el otro día para putearle, che, voló, corrió en 100.000 metros. ¿Cómo pueden correr tanto? El gallito, entrenan dos veces por semana. Si no corren los martes, ¿cuándo corren? ¿O cuándo entrenan intensidad? ¿Cuándo le meten el ritmo? Me dice, tenés razón. Bueno, eso es lo que tienen que ir buscando ustedes. Realmente, entrenamientos simples, concretos, lo más parecido a un partido, y a insistir con eso. Muchas veces, muchos dicen, no, yo no quiero entrenar más, porque tengo que preparar el entrenamiento, ir variando el otro todas las semanas y meterlo de trabajo. No, no te compliques tanto, es fácil, es simple. Pensás qué es lo que querés jugar a tu equipo, qué querés del juego, elaborás sobre ahí y hacer lo más parecido a un partido. Y punto, no hay mucho más para inventar. Todo lo otro nos complica, nos saca tiempo, nos hace sentido. Es decir, que a veces no sabemos tan, si no nos animamos, y lo que tenemos que hacer es simplificarlo y animar cada vez más tipos. Muchos tipos hoy se alejan porque dicen, no, si no, vengo axial y aparezco interruptivamente sobre el ángulo del grado, fraco, vengo de atrás y cambio el ritmo. Simple, simple, te quiero, como lo entreno, de los hábitos, de los juegos, de los juegos, de los hábitos y así, hoy vengo, no hay mucho más que eso. No sé, alguien, me acuerdo de tu lado, porque tenía algún entrenamiento de tu lado. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció complejo? ¿Te pareció? ¿Te parece que te están pudiendo? Que te vas a poner alzado, van a hacer cosas que no hicieron hoy y que te están escondiendo. No te están escondiendo nada. Es como los tipos de entreno. Termina el entrenamiento, uno contra uno, junto con el medocrado, le tira, buquea, en la segunda línea, pum, practica el salto, el medocrado hace 50 pases para cada lado. Simple. Nosotros vamos, le decimos al medocrado, bueno, por uno está para adelante, el otro para atrás, acá abajo, se te sientan mil quilombos, que el flaco no entiende nada, el trato con el culo, en vez de llegar. ¿Alguna vez tiran un medocrado que le partió la tirada? No lo pasan para abajo. Y nos pasa, nos pasa, lo conflictuemos, los flacos no nos llegaban, pero si nos hicieron alzado, no sacaron un tiempo, cosas que escuchamos hace 30 años y es lo mismo hoy. Obviamente, en las jornales, tratar de ayudar, corregir la técnica, pero simple. ¿No es lo que pasa cuando viene una revista de una técnica que usted no está contiendo nada, lo que está contiendo nada, lo que está contiendo nada. Lo digo todo el tiempo, lo digo ya tarde. Toda la charla es todo lo mismo, pero es así. Y nosotros somos tan maldudos que creemos en serio que no está contiendo nada. Es más, ellos siempre arrancan a dos por hora, y yo tengo bastante grabado de entrenamientos de ellos, donde de repente lo hacen ese dos por hora, lo hacen 10 minutos seguidos. Y llegan acá, y también en el vuelo, y en el pintero. Así es, nosotros lo hacemos en los turnos, en el juicio. El gordo, los más ahorrantes, los más te la hacen. Estos pibes, son los mejores del mundo, lo hacen media hora, si lo tienen que hacer media hora. O el tipo te ha convencido que va a mejorar. Pero lo que dice Nico es la cual. Y cuando yo voy a organizar un ejercicio, como dice Nico, ¿qué es lo que estoy buscando en el ejercicio? Tienen que ser lo más parecido en el partido posible. Durante mucho tiempo se hicieron de llamar los drills, ejercicio, entonces iba a mi club, y ya me voy a meter en quilombo de nuevo con mi club, porque después me firman los clubes y dicen que hablo más de quilombo. Vas y hay 15 estaciones de cosas diferentes. Imagínate el tipo cómo se rompió la cabeza para hacer las 15 estaciones. O sea, no me salen 15 estaciones ni un pedo. Y ninguna es parecida al partido. Ninguna. No, todo lo que hagamos, por la parte, es más divertido, muchachos. No es más divertido que ustedes ponernos en una línea y correr y hacer 10 pasadas, hacernos correr un kilómetro de alta intensidad jugando. ¿Y no es lo mismo? ¿Y no es lo que vas a hacer en la cancha? ¿Para qué quiero? Que me baje el tiempo. Uy, lo bueno, está haciendo la pasada, medio segundo menos. Pero después no tanquea nadie. Entonces, todo lo que hagamos, parecido al partido. Todo lo que hagamos, parecido al partido. ¿No es mucho más simple que pensamos así? Cuando voy a armar un entrenamiento. Mucho más simple. Yo puedo hacer una pregunta por ahí. Siguiente, yo. Sí, no. Yo empecé este año a entrenar niños. Y yo, ¿qué veo? Nosotros estamos permanentemente haciendo ese tipo de entrenamiento en la cancha. Y yo veo que los ponemos en la cancha y están perdidos. Y por ahí, ¿qué decís vos? De meterlos todo el tiempo. Hacen posición de cancha, posición de cancha, todo el tiempo. Yo te digo, cuando, no tengo ni idea, o sea, no es que he estudiado pedagógicamente como se entrenaban los chicos, pero tuve la suerte de que bajaron en Australia un kiwi muy piol a mi hijo. Lo primero que hacía el tipo, mientras iban llegando todos, los primeros 20 minutos, media hora, tocata. Tocata, 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 tocata. Entonces yo voy y le digo, chiquito, bueno, esto lo hacíamaster, así que, no, no, lo quiero cansar. Y le digo, lo quiero cansar porque sino no lo reheara la ubicación. Y cuando los voy a decir que vamos a hacer un lado de pase, y todos corriendo derechitos, que se yo, nada. Me rompen las pelotas los chiquitos. Entonces los flacos, pum, pum, pum. Y mientras tanto, sí, los flacos, no sé, los luguan a tocar. Los chiquitos, desde los 11 años, pum, pum. encima de ellos juegan en cancha grande nosotros acá a los 11 años jugamos en 25 por 25 estos pibes cancha grande, mi hijo casi era un paro cardíaco pero los pibes claro, empiezan a manejarse mejor con los pasos, tiran pases largos de los doblados, de fuerza juegan así, pero lo primero que hacía el tipo lo cansaba para que los tipos estuviéramos prestando más atención pero después todo lo que hacía era todo parecido a partido, no es que iba y se hacía 18 mil ejercicios a chicos de 11 años y se quieren matar a chicos después si, reforzás cosas vas reforzando cosas a chicos este pibes por ejemplo lo que decían muchos es que corrieran derecho corré derecho, corré derecho corré derecho no es que agarraba y les enseñaba 180 cosas, no, corré derecho y el solo espacio donde jugaban hacía que el chico forzara el pase más, o sea eran pases más largos de los doblados pero de nuevo y yo creo que se aplica a todo no te concentres en 180 cosas tres con los chicos y después que jueguen que jueguen yo tengo mi hermano que vive con el suárez y que está Nacho y que está como le llaman encargado de las infantiles con el suárez pasame entrenamiento cuando estaban los guálabes pasame entrenamiento a los guálabes ¿para qué? no, que necesito contenido que no sé qué que la pasen para atrás Nacho que la pasen para atrás ¿viste? no, no queremos meterle a los pibes no, no vamos a hacer el entrenamiento de los guálabes a las menores de 12 y con él suárez 10 eran 10 pibes cuando eran 10 y mi hermano se metía a los guálabes pero es así no nos conquiquemos muchachos y que entre a esa edad de nuevo no soy especialista pero que entre por el juego que entre por el juego no, no lo primero que hagamos y lo veíamos con Nico entrenábamos en Jaguáres y estábamos en Biel ¿no? y en Biel había como una colonia de locaciones que era dedicada al rugby y obviamente nosotros en 2007 fuimos a a pensar y nos hacían hacer ese tipo de cosas que le hagamos esto y todos me hacen así ¿no? y de repente en la colonia de vacaciones todo sobre una línea 50 pibes haciendo así yo digo se quieren matar estos pibes claro tiran la pelota de men y jueguen colonia de vacaciones son boludos lo primero que le enseñamos es a marchar que vayan a la colima a marchar no en una cancha de rugby después ya van a tener tiempo para que marchen pero no a los pibes que tienen 11 o 12 años ¿viste? eso es información contra conocimiento nada si no y boludo si boludo no son blacks marcha no sé que habría sido un montón de cosas y nosotros no las sabemos entonces que entre por el juego concentremos en cosas en cosas simples que los que se entiendan seamos consistentes con el mensaje todas cosas muchachos que ninguna es complicada ninguna es complicada y si hay una cosa que nosotros queremos hacer es simplificar es simplificar todo no desde hagamos el juego más simple o qué sé yo no el mensaje que nos entiendan así lo van a hacer mejor que tengan claro por qué lo hacen que tengan claro cómo lo hacen no es complicado y encima si yo me concentro en tres cosas ponele me concentro en tres cosas voy a ser muy bueno en esas tres cosas y le voy a poder meter mucha más energía más contenido si yo me concentro en 180 cosas que nos ha agarrado en algún momento una cosa así acá en el rugby porque yo lo vi en mi club este tema de las 15 estaciones y todos reboleando cosas para todos lados y nada y nos perdemos en eso hagamos tres cosas bien y después subemos una cosita más vos querías preguntar algo si bueno me voy preocupado no sabes nada no sé nada no con el tiempo que vos das porque vos para cambiar los hábitos pero no porque han sido mal en el enseñado sino que ha cambiado ha cambiado que hiciste malgo o sea que fue que fue el no no ¿sabes lo que fue? llegué tarde no, no llegué tarde si, si si perdón ¿puedo seguir? ¿eh? ¿sigo? si el problema es ese vos decís con repetición cambiar los hábitos el encuadre como empezamos ¿no? que no son son malos hábitos pero no han sido mal enseñados sino que eran otros hábitos ¿verdad? vos hacías todo lo de la comunicación productiva lo hacías lo de preguntar repreguntar lo de entrenar el ojo corregir todo eso lo hacías no, nada de eso bueno bueno ¿vos creías? no, 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 tampoco creí el problema es ¿dónde dejo el problema es que vos a los pibes tuyos que obviamente no son los míos te lleva seis mil repeticiones seis meses dijiste treinta mil repeticiones treinta mil tres mil perfecto que son profesionales ¿no? que se dedican a eso ¿no? que son como un mío que vienen de un laburo que lo echaron ¿cuánto tiempo estoy yo con lo que vos decís le voy a cambiar el hábito? ¿eh? ¿querés contentar vos? para con diez años ¿cuánto dura la pregunta? ¿cuánto dura? esa dura la pregunta ¿le cambio el hábito? ¿eh? para mí la respuesta es simple su desafío como entrenador es mejorar a los flacos todos los días ¿qué ámbito tenés vos? ¿un día, dos días o un año? te manto ahora está bien preocupado ahora me doble preocupado que sea un año fue coño vos lo que tenés que disfrutar con ellos el flaco el diote de la clínica ¿cómo el flaco va aprendiendo a meter un mejor tanque subida? el proceso eso es lo que tiene que ser como entrenador llega ese proceso ¿eh? ¿llega? ¿cómo no va a llegar? si no lo estaríamos acá si no lo estaríamos convencidos de que ese proceso y que llega lo estaríamos diciendo pero eso esa es otra de las cosas que los equipos exitosos contra los que no los equipos que lo único que les importa sea el resultado contra el portavoz contra el proceso independientemente de cuando llega ese resultado y si alguna vez llega yo estoy convencido de lo que hago y creo que cuando nos plantamos acá enfrente ustedes piensen de lo que yo sepa por lo menos me ven convencido y no sé si todo lo que quisimos hacer te digo pero yo estoy convencido que va a llegar por ahí me echan antes pero lo más importante es el proceso lo más importante y en eso los angelitos tenemos que ser mejores nosotros nosotros estamos en parte creatividad no nos adaptamos y no si sale mal vete llego tarde viste no está quilombo no muchachos San Paolo diciendo la planificación no existe casate boludo te están escuchando millones de personas millones de argentinos no puede ser eso nos tenemos que acostumbrar que los procesos existen que hay que respetarlos que hay que creer en los procesos por eso se llaman procesos si no se llamarían resultados y que después lo otro viene como consecuencia pero lo que te dice Nico a alguno le cabe alguna duda de que en los clubes lo que tenemos que formar son personas y que los pibes se diviertan y que los tenemos que hacer mejor tanto como personas como jugadores todos los días ¿qué te calientas si llegas a las 30.000 repeticiones o no llegas nunca? y yo te digo cuanto antes los agarres no son 3.000 son muchas menos pero aparte que no con Tere de coronel Suárez es que los coronel Suárez los infantiles mantienen la acción de correr el cuarto son 10 ¿eh? así es así ¿eh? o sea agarrar de chiquitos y aparte yo te aseguro que vos podés hacer la misma repetición que hacemos nosotros nosotros lo hacemos martes y jueves y hacemos dos minutos por destreza si vos no lo podés hacer si no tenés seis minutos en tu entrenamiento que debe ser espectacular seis minutos tenés la misma cantidad que tengo yo mojabores o pulmón la misma seis minutos todos tenemos muchachos todos no me digan que no tenemos porque estamos todos locos les sacamos seis minutos a los 45 minutos de físico no no ¿no? 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 yo hago una cosa en ese proceso porque no se se va se van a volver los chicos no 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 vamos a ver tenemos una base que son los infantiles tenemos la primera que es la punta que es la punta de los mercados ¿eh? ¿verdad? en ese proceso que vos estás comprando que el pais están de acuerdo que tiene que ser así porque tenemos que trabajar capaz de admitir aunque sea tres cosas si no le llegan que a un jugador o con algo ya, lo tuyo realmente es mi territorio y yo me voy de un entrenamiento si uno de los jugadores me entendió algo, yo me voy ya con la tarea cumplida si me voy a hacer una buena persona después de todo un año, ya lo mío es maravilloso ahora bien, ese proceso ¿cuánto tiempo lleva a esta persona con este grupo de jugadores? ¿por qué? porque en infantiles te van subiendo ahora cuando vos llegas a un plantel superior tenés el jugador de 30 el de 35, el de 18 este staff nosotros hicimos una idea y hicimos un staff arrancamos ayer por diciembre hicimos una post, una pre y la temporada ahora toda una organización con un grupo chico para un plantel de cierta cantidad de gente la pregunta es, para hacerte la corta es cuánto tiempo es el proceso de estos entrenadores y de este staff con este plantel a costado, ¿se entiende? o sea, ¿cuántos años, tres años? ¿para hacer qué? para bajar, salir y dejar el lugar a otro ah, ¿cómo estás? ¿cuánto es tu función? ¿cuánto te va? ¿qué es lo que nos sacamos puertas todas? ¿eh? ¿puedas estar siempre? si, si quiero estar siempre no, no, no si Dios quiere y tomenme la palabra si Dios quiere mi sueño es llegar al otro mundial y después no me voy en mi casa ¿cuánto lo hago? ¿cuánto lo hago? ¿no? ¿no? o sea, mi sueño una vez no te digo que no lo tengo firmado así pero mi sueño es tener un ciclo un ciclo de mundial a mundial eso es lo que me encantaría tener y después me voy pasa lo que pasa cortito quería preguntarte Mario ¿hay una cantidad de entrenadores para poder enseñar bien? digamos cada día de un chico un entrenador ¿por dónde? digamos ¿hay una cantidad de entrenadores cada tantos chicos? ¿qué sería el ideal? cada 10, 1 no yo en el ciclo que va mi hijo creo que era una cosa así no sé si era no sé si era 15 10 y 15 algo con el estilo pero no no hay algo no te sabría decir con con esa que no tengo ni idea Mario ¿cómo es que la formación de obtención? porque todo lo que estamos viendo es de cuando tenemos la pelota o cuando no la tenemos ¿qué tiempo le dedican a la empresa? ¿el ground? ¿el line? mirá nosotros el la organización del entrenamiento hagamos lo que hagamos es siempre parecida siempre empezamos con algo entonces cuando empezamos line por ejemplo tenemos a los cuckers tirando la pelota los saltadores saltando solos los levantadores tirando una medicine después empieza a levantar un levantador a un saltador y empieza a tirar el cuckers y después las plataformas lo vamos armando así en el scram lo mismo uno contra uno anticipa en el piso tabulando los vines y después entrando y después uno contra uno arriba y después tres contra tres y lo vamos armando así el proceso es siempre el mismo y si yo tengo cinco minutos para hacer line por lo menos le dedico un minuto a los avis porque si yo pretendo que los pibes salen a hacer scrum y lo primero que le digo bueno listo arrancamos el line y bueno los cinco minutos que voy a usar los pierdo porque el tipo está frío porque no tiró ninguna pelota porque el otro no levantó porque el otro no saltó entonces siempre que arrancamos metemos metemos hábitos y después ¿cuánto tiempo? el lunes hacemos line ponerle quince minutos o algo así y muy tranquilo con los lines nuevos y alguna cosita que querramos corregir y por ahí algo de mall y después la mañana de marzo tenemos una hora para hacer line, mall y scrum después a la tarde hay bastante contacto también y bueno si quieran los lines y los scrum en la posición y después el jueves hacemos line por ahí veinte minutos media hora depende y ¿cuánto te llama? y después hacemos muy poquito de trauma al final y en cada uno de los entrenamientos hay tiempo al final para que los chicos hagan como le llaman destrezas por cuento entonces los entrenadores los entrenadores los pilares hacen por ahí tenemos una burrita chiquita y por ahí hacen entradas ahí individuales o por ahí con una segunda línea o entran entre ellos se ponen la burrita o contra un palo y buquea o le pones un arnés y lo tenemos ahí buqueando buqueando así que siempre hay una parte colectiva digamos siempre es igual con hábitos y con el cine y después hay destrezas por puestos que los chicos no se pueden pasar de 15 minutos después del entrenamiento pero hay chicos que usan todos los 15 minutos hay chicos que usan nada más que 5 minutos se lo van manejando ellos como lo sienten y si nosotros vemos a alguno que debería estar haciendo y no lo hace lo vamos agarrando muy tranquilo si decimos si va a estar con el negro hacen un poco de pase un hito ataque la idea es que esos 15 minutos si los usan una pregunta cuando hace todo esto en los ejercicios de destreza o general cuando vos ves que en el grupo hay mucha disparidad de los que ejecutan destreza o sea que vos ves que hay distintos niveles vos retrocedes con todos o se paras por grupos los que menos saben los que menos saben que yo sé que eso es algo que no puede llegar a pasar a ustedes a nosotros no nos no nos pasa o no debería pasar pero lo que dijimos en un momento con la defensa es que si vos no aprendiste a caminar no lo podés hacer correr entonces yo te diría que sí me quedo en algo en algo más más simple por decirlo así pero yo en el caso nuestro nosotros decidimos no bajar la vara porque hay un pibe que no le sale el pase de izquierda a derecha ese pibe lo tiene que hacer en el caso de ustedes es diferente hubo un ire por ahí que llega un flaco nuevo no sé de 16 años cuando se han ido a una pelota lo metés con no sé con los pies que ya juegan de los 6 años lo matás al flaco y también no te sirve el entrenamiento creo que está bueno ir llevándolo a poquito por el chico para que el flaco agarre confianza aprenda y realmente el otro día no era hacer ese juego los chicos estaban haciendo zona media en el año 18 estaban haciendo zona media y entonces el entrenador que estaba en ese momento les hacía levantar una pata y un brazo y no lo hacían bien y lo único que están reforzando es el error más vale que se queden en cuatro patas y siguen laburando la zona media sin comprometer la postura que es un poco la idea en cambio si vos no llevas a algo que para los tipos es inalcanzable lo único que está generando es frustración en el chico y en vos suponete que es algo que te cuesta más los power de los tres cuartos o viceversa separás por ejemplo dar un pase en nuestro caso en nuestro nivel pase cabeza a los gordos después te mandan un pase de los tres cuartos por ahí sin paciencia y hacer un pase más corto para los gordos separás y de nuevo sin complicarse como yo le estoy exigiendo a un tipo a un nivel en el que él pueda llegar a ese objetivo si yo le pongo objetos inalcanzables lo único que hago es sumir la frustración y no en el nivel del fin porque nunca va a llegar ahí yo siempre se lo tengo que poner en un lugar donde el tipo en algún momento llegue ¿se entiende? en situaciones de partido en el este tiempo ¿cómo manejás los errores? vas directamente al error y al diálogo 10 minutos 15 no es un tema no es un tema de no es un tema de error no es un tema de error no es un tema vos dijiste que ibas a hacer una cosa lo que evaluás vos es si hacés lo que dijiste que ibas a hacer eso y después vos lo que marcás si el tipo está haciendo su laburo o lo que está haciendo su laburo la corrección no es desde un lugar de vos un choto si te cayó la pelota no tu función es esta bueno vos tenés que hacer esto es que y no lo estamos haciendo en defensa bueno estamos respetando los pilares estamos antes no estamos antes para eso sirve también hacer cosas viste simples y dentro de los objetivos para que el tipo entienda también si una pregunta para Germán para que arreglazados las preguntas cerradas no van nunca van en algún determinado momento van en todas las destrezas las preguntas abiertas no, no las preguntas cerradas también las somos cuyos son disparadores para después preguntarle otra o para confirmar algo o sea es el mix de preguntas abiertas cerradas que hacen un mejor feedback si vos podés ir llevándolo con preguntas cerradas lo que no tiene que pasar es lo que el presidente que se cansa y tira la pregunta cerrada que si le da la luz sea un poder que diga así o no y ya se acabe pero que no se malinterprete está bueno ir llevando la pregunta y vos a veces yo me acuerdo que hice una pregunta por ahí que no había tiempo para el feedback es cierto que a veces a los argentinos no somos buenos para escuchar pero somos muy buenos para hablar no tampoco que hagamos el entrenador que se la pasa generando el debate nacional de cada ejercicio y siempre hay que tener una gimnasia para poder llevar y traer al poder para que diga lo que está pensando rápido hay que trabajar y el preguntar y el repreguntar obviamente se hace en momentos donde estamos descansando sobre todo también en charlas y demás y no es una cosa cortita no todo el entrenamiento pero vas a acercar che como porque vos y muchos más ustedes es mucho más aportado y de nuevo para mí todos tendrían que estar entrenando y ojalá sea así y no sé si es así para mí físico nosotros por ejemplo que tenemos un equipo profesional hacemos la pre temporada como hacen ustedes porque hay mucho físico tratamos de hacer la mayor cantidad de tiempo con pelota pero después no se hace más físico es todo con pelota y en situaciones de partido todo el tiempo hace intensidad las destrezas hacen intensidad o sea aplicadas al entrenamiento pero no es que en algún momento del entrenamiento nos paramos en la línea y empezamos a hacer pasada por ahí viene el preparador físico y dice mirá los tres del fondo no corrieron la cantidad de distancia alta intensidad y a eso sí antes de terminar o sea cuando terminamos le ponen una línea y les hace correr lo que él quería hacernos correr a alta intensidad pero si no no hay nadie que haga físico y me parece que ahí hay una cosita para explorar que nada para mí tendría que hacer toda situación de partido con lo más parecido al partido posible alta intensidad y hacer físico así y que el preparador físico esté atento a si los tipos están cansados o no están cansados a cuánto tienen que durar los estímulos si es un minuto si son 45 segundos si es un minuto y medio si son tres minutos me parece que es más ajustar ese tipo de cosas y si en pretemporada si hacer una pretemporada yo después en competencia hacer todo todo el tiempo que nosotros podamos tener los chicos con la pelota o defendiendo sin la pelota mucho importa pasa una hora y media que está escondiendo dos cosas y no nos ha dicho lo importante ¿dónde hay la sala? no estoy no estoy autorizado para cerrar quiero que me digan o que nos digan ¿qué fueron las ideas más importantes las ideas fuerzas ¿de qué se quedaron de esta charla? ¿qué les quedó preparado, grabado? no, hay que aprender a escuchar no, hay que hacer las cosas simples hay que hacer las cosas simples dos ideas muy buenas no, no, es complicado no, no, es complicado no, no, no no, no tengo que firmar el gran muy bien buen desafío ¿qué más? lo importante no es qué digo si no somos ¿qué más? lo importante no es qué digo lo importante me dejaba corrección productiva ¿qué sería la corrección? porque yo le doy una corrección que tenga un contenido la corrección que no es lo que es poco en las palabras productivas que tenga contenido no, no vayamos a la teoría que sea muy limpia ¿Qué más? ¿Quién dirá algo para agregar? Llegas temprano El de decir Lo negativo, o sea, como no cobrarse Con todo lo que tiene Silencio, cobrarse la solución Y no arrepentir el proceso Casi que nos queda Afinar el ojo Afinar el ojo, ¿para qué? Para adelantarse Se hizo mucho ingapis Sobre el hábito Y preguntaba ¿Cuánto número de repeticiones? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que es ¿Qué tan incorporado tenga el mal arte? Es lo que va a tratar de trabajar Por eso el tema de la edad de los chicos Es cuanto más fácil Es con chicos más jóvenes Primero quiero agradecer El privilegio de ver la charla Yo, mi alumno Tengo el privilegio de entregar chicos De 14 años Todos mis alumnos Sí, a los chicos De Tahuá, de Tumá De Tumuleta Y hablaron al principio De Lle Con mejor el tanque Y una pregunta que hablamos Que se la queríamos formular Porque muchos chicos Se identifican Con el más chiquito De Tahuá y Tumá ¿Cómo lograron Ese clic Que el cambio De aquí Tapate En tácticos? Insistiendo Practicando Convenciéndolo Y creo que también Tiene una capacidad Y una Una destreza Es una capacidad De aprender Y de animarse Importante Creo que eso está bueno Creo que Que Flaco Se anima a hacer las cosas Y otro día En la charla Quedaba a abordar Él hablaba de De cómo ir mejorando De ponerse un objetivo De entrenar De practicar De meterle mucha repetición Y de arriesgar De animarse a hacerlo Y ustedes también Los tienen que animar A los flacos A que se animen a hacerlo A veces uno le dice Todo lo que tienen que hacer Y no lo deja hacer Hacer Creo que al flaco Hay que Hay que darle ese espacio Para que se prese Para que juegue Para que se libele Y creo que Si vos hablás de él Y tiene mucho eso El flaco tiene mucho Mucho huevo Para arriesgar Y para animarse a hacer Lo que trajo a la cuna Y lo que va prendiendo En el día a día Una cosita Antes de cerrar Y bueno Lo que dice Nico No le tiene miedo Al fracaso No le tiene miedo De equivocarse La verdad En ese sentido Es un tipo Que muchas veces Hablamos de fortaleza mental Carácter Que se yo Y no va Evidentemente No va en el tamaño En el tipo En el otro lado Obviamente Nada Les pasamos Mucha información O como menos Información Que nosotros creemos Que nos puede ayudar Nosotros cuando Cuando entrenamos A los chicos Y hablamos De la claridad De los roles Y demás Hay veces Que los chicos Se ponen a recitar Porque están pensando Tanto en la claridad De los roles Que están haciendo Lo único que están haciendo Es respetando su rol Y como dice Nico No salen de esa zona Porque lo que quieren hacer Es respetar su rol Porque si no Le vamos a decir No a vos Le habría estado acá Y estabas allá Y que se yo Lo que dijo Nico A lo último Me parece muy importante Este Sean ustedes Sean auténticos Me parece que es lo más importante No No quieran ser otro Otro pibe O tener algún otro tipo O tenerle impronta De otro tipo Nada Sean ustedes Sean auténticos Que estén comprometidos Que lo dijo Nico Hace un rato Ustedes también Arriesguen Ustedes también Anímense Y no estén pensados Cada vez que vayan a entrenar No estén pensados Todo el tiempo En todo este tipo De cosas que le dijimos Porque se van a poner A recitar ustedes también Sientan Báyanse Ayúdense Entre ustedes Está todo bien Pero no pasen De entrenar Como entrenaban A ser Un pibe Que se hizo un checklist De No tengo que hacer esto Me va a hacer esto Me va a hacer esto Siéntanlo Disfrútenlo De esa manera De esa manera Contagian Contagian un montón A los chicos Que es lo que es importante Y después Si algo de esto Les puede servir Para mí La La clave de todo O lo que nos apoya a todo Es Uno Una de la Como se llama En la claridad Y decirle al chico Lo que ustedes quieren que haga Entrenen Entrenen Diciéndole Que es lo que ustedes Quieren que haga No lo que nos quieren que haga Todo el tiempo Todo el tiempo Y después se van Se van a ir dando cuenta Cuando pueden hacer Un poquito más de feedback De preguntas O que si yo Pero se vuelvan locos Y nosotros Y nosotros de nuevo No detenemos La verdad absoluta Sobre como Se tienen que entregar Esta es la forma En la que vemos nosotros Y creo que hay cosas Que ustedes Se pueden llevar Vos decías Si el chico Si uno de los chicos Bueno Si ustedes se pueden llevar Cada uno una cosa Estamos bien Estamos bien Pero no pasen De un lado al otro Y hagan Y fundamentalmente Hagan lo que ustedes crean Que está bien Creo que Bueno Antes No nos pasamos con Galo Que nos salió De los videos Así que seguramente Vamos a ver Por estar en el paso También en el video Aprovecho esto Para reiterar La invitación Quienes puedan A la mañana El Jadar está A disposición Y quien no puede A la mañana A la herida tarde Al centro de formación Todas estas cosas Nosotros Las estamos tratando De trabajar Esta capacitación Va a estar en disposición Después en la reunión Como hemos hecho siempre Se la tiene Virginia Así la tiene a disposición Bueno Le agradezco Agradecemos chicos Con la presencia Gracias a todos ustedes Realmente El marco público Es impresionante Y como siempre Es un momento de aprendizaje Y es todo bastante bueno Nos ayuda a actualizar Un poquito Y a tratar de mejorar Aplausos 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 Aplausos